El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. El Club del Moro, en la mañana de la cien. Hace mucho tiempo, busco algo distinto. Encontré a Santiago con todo su equipo. Para levantarme, me llegó el momento. Pongo el Club del Moro, en la mañana de la cien. Y hasta el final, me cambiaron la cien. La mañana, la mañana de la cien. La mañana, la mañana, la mañana de la cien. Para levantarme, me llegó el momento. Para levantarme, me llegó el momento. Escuchando, escuchando, escuchando hoy la radio. Escuchando hoy la radio, soy feliz. Me cambiaron la mañana. Me cambiaron la mañana. La topadora, la topadora que no para. La topadora que no para. La topadora que no para. Ya. Ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Ya, no se puede cambiar. Alza las manos si tú quieres bailar, alza las manos Alza las manos si del mono escuchas, alza las manos ¡Vamos los pibes! ¡Trapite! ¡Mándale cumbia! Alza las manos si del mono escuchas, alza las manos Alza las manos si a tierra arrancas, desde temprano Cuando te vas a laburar El programa que escuchas que te hace delirar, moviendo el culito como trapito El programa que escuchas que te hace delirar, moviendo el culito como trapito Alza las manos si llega la hora Pon esta TR con la sopadora Alza las manos si llega la hora Pon esta TR con la sopadora Alza las manos si llega la hora Pon esta TR con la sopadora ¡No! 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 Quemando la turbina De escapar Puliese, puliese, puliese Buen día, buen día, buen día ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Bueno, 4 de julio Y aquí estamos, la temperatura está en 11 grados Buen día, papá, Pablo Buen día, Santiago, buen lunes Para vos, para toda la gente, ¿cómo estamos? Fernana Carbone, ¿qué tal? Hola, hola a todos Fernando Carlos, buen día Hola, Santi, buen día Hola, buen día, ¿cómo andas? Hola, Santi, buen día ¿Viste a Los Toldos? Fui a Los Toldos, sí, un beso para toda la gente ¿Cómo te fue bien? Divino, divino, lo conocía ¿Viste qué lindo que es? Sí Un fin de semana divino Hermoso Un sol, sí Ahora, mucho frío Mucho frío, pero un solazo Solcito Solazo Frencísimo, te diría Yo anduve ayer en el, un poquito al aire libre Y sí, si no estabas al sol, te cagabas de frío Se lava ropa A la mañana vi que hacía mucho que no veía Una helada, pero fue Sí, una helada, helada Hielo, el pasto Violenta, era la helada Sí, violenta Violenta Frío, frío, frío Igual estamos en pleno invierno Así que Buen aburrío Bueno, intentaremos ante tanta pálida tirar buena onda, buena energía Sabés que acá se la pasa bien Así que todo el mundo tiene un lugarcito acá, en el Club del Moro Buen día Hoy es Santa Berta, Costi Y también es Isabel Isabel, buen nombre Isabel de Portugal Vos sabés que Isabel, una vida difícil Pero bueno, se casa, es la reina consorte de Portugal El marido que era Dionisio se muere Y ella, lo único que hizo, ella rezaba, rezaba, rezaba para que los reinos se unieran Nada Y después se murió en un convento que ella misma había fundado Rezando para que los hijos se amiguen con los nietos que estaban todos peleados Y así se pasó la vida Ah, bueno Hice un bizcochuelo Ayer fue Isabel, a lo mejor Ahora sí Isabel, todo esto Isabel de Portugal Bueno, hoy también es el día de... Berta y Andrés Hoy es el día de construir un espantapájaro ¿Cómo, cómo? Y debe ser algo del campo Mirá Día de construir un espantapájaro ¿Sabés que siempre me dieron miedo? ¿En serio? Sí Con las películas Siempre me, sí Siempre me dieron miedo Estás en un campo a la noche y pasás y está el espantapájaro ahí ¿Cómo estabas en un campo a la noche y pasaste un espantapájaro? Porque cuando mis hermanos que nacieron en Tandil, la mayoría Nosotros teníamos muchos amigos ahí Y siempre volvíamos a Tandil y tenían un campo Y tenían un espantapájaro, me da un miedo ¿Te asustó de chico? Sí, de pibe, sí ¿Hay películas de terror con espantapájaro, bebé? Sí Sí, claro Sí, yo vi Bueno, ¿no había una de dibujitos animados del espantapájaro? ¿Y Trapito no es un espantapájaro? Eso te iba así, Trapito, ya no me acuerdo Trapito no es un espantapájaro Sí Sí, hay de terror Ah, yo leo mucho, sí No es que no me acostumbre, siento que me hace mal a la vista Es como que te cansa, ¿no? Claro, tanta luz Al contrario, vos podés regularlo Claro, pero bueno, no sé, no me gusta Sí Leo cosas cortas, pero cuando tengo que leer textos muy largos en la pantalla que tiene tanto brillo, por más que se lo bajes Sí Me hace mal a la vista ¿Y te has leído, bebé? 300 páginas en e-book Sí, sí, más No, mucha gente lo hace, claro Yo no puedo, yo no puedo Muchos libros leí, sí Además hay algo que me gusta, que es el olor Del papel Del papel, sí Sí, pero güey es como de esa otra era Pero... Es raro Pero bueno Un diario, ¿viste? Sí Y qué lindo que es leer el diario Y amo, amo leer el diario Sí Tomarte el tiempo Sí No es la noticia, digo, que tenés dentro Pero en sí, el fin de semana, por agarrar un diario, tranquilo A mí me gusta con el mate, ¿viste? Ves el diario Sí Lo que pasa con el diario, que ya las noticias son todas viejas Sí Sí, pues si lo agarrás y después ves el... Salvo que tengas notas de opinión Eso, las notitas de opinión, las que aparecen en el costado, ¿viste? Eso es genial Sí El domingo, los suplementos, a mí me fascina Ese hábito del diario es muy lindo Sí O sea, yo el otro día fui a un lugar de gira que no me fue muy bien Y después voy a una disco y qué sé yo Y dice, no, nos enteramos que estabas acá Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo nos enteramos? Y salió en el diario Y la chica me mire y me dice Yo nunca en mi vida compré un diario Claro ¿Qué edad tenés? 19 años Claro Claro, no tiene ni idea No, gente joven, ni hay la costumbre Bueno, buen día, 6 de la mañana, 18 minutos 4 de julio, así arrancamos Arrancá, dispensá, vamos ¡Vale! ¡Vale, Pajito! Hoy tenemos premiazos, chicos Premios de barraza Máquinas de corte de las marreritas Los asazos estableciendo la salada Hoy tenemos las cajas especiales de chocolate vicio ¡No! Bueno, podríamos repartir Realmente, porque es la dulzura Estamos en la semana de la dulzura, claro Ay, le tenés que dar un beso Escuchen Hoy regalamos camisetas de la selección argentina ¡Vale! Más que nunca, hay más que nunca A ver, ¿cuáles son los titulares? No, las azules ¡Epa, la alternativa! Ay, es re linda esa camiseta Serpa de casacos Para ponérsela desnuda Ay, que salga La boliseta Pemerita blanca, bajo, como antes Con la chumba verde, la costumbre Con el cuello levantado Che, no puedo creer los premiazos del día de hoy Va a haber un quilombo, tremendo Hashtag el Club del Moro en Twitter Te cambié la camiseta por los chocolates ¡Ay, que viva! Me viste que ha de tonta Buen día Por ahí estoy armando el tweet Ahí está Arroba Santiago del Moro en Twitter Miren lo lindas que son las camisetas, che Es que esa suele es re linda A ver Ponatela, Majo, y que te tape la cara Sí, póngasela usted también Aunque se le van a ver los pirinchos A ver, ahí está Arroba Santiago del Moro en Twitter Participan con el hashtag Numeral del Club del Moro Las titulares no son estas Son las alternativas Las suplentes, las azules Claro Son lindas Sí, sí Muy lindas esas camisetas De vena ¿Sabes, Fernanda? Que hay un desarrollo tan increíble en camisetas Algunas con unos diseños espectaculares Estamos detrás de las de Vélez para esta semana Así que bueno Le habíamos prometido y lo prometido Es deuda Es deuda ¡Vamos! ¡Vamos! Buen día Ya tiende el doctor Hay mucha gente Hola, buen día Hola, buen día, Polidio Buen día para toda la gente Ya dejando su mensaje de audio de voz a nuestro WhatsApp 11-3-700-0100 11-3-700-0100 Bueno, hoy es el Día Nacional del Médico Rural Tenía un apellido famoso Maradona Maradona, claro, qué estúpido En homenaje al doctor Esteban Laureano Maradona Sí, me acuerdo Que ejerció la medicina durante 50 años En este aislado del campo en Formosa Claro, pero cuando éramos chicos salió como su historia Y ahí Pero Qué loco ya Maradona Viste, vos sabés que uno siempre Viste que es como que siempre se analiza lo que pasa en Argentina En muy pocos lugares Entre ellos en la capital y en Buenos Aires Pero nuestro país es tan gigante, tan extenso Imagínense lo que fue el trabajo de este médico Por aquellos lugares, ¿no? En Formosa, chicos, en un pueblito de Formosa Justamente hoy Día Nacional del Médico Rural Mi tía fue toda la vida maestra de campo Ah, mira De colegio rural Sí Laburo Claro Y todas las mañanas se levantaba más temprano y viajaba No sé cuántos kilómetros Campo adentro Ah, tantos kilómetros Claro Y tantos maestros que caminan Camina y o van en... No, claro Y algunos tienen que dormir en el colegio Claro, duermen Están de lunes a viernes ahí Y a lo mejor en el colegio Una misma maestra le da clase a todos los chicos De distintos grados Porque... Los tiene que juntar Claro, hay dos o tres alumnos por grado Por año Y con los médicos pasa lo mismo Es un médico, un valiente Que llega hasta esos lugares Para atender lo que sea A ponerle el cuerpo de una manera No, total Y con lo que hay Y con lo que hay Sí Sí Eso es amor por lo que uno hace, ¿no? Profesión, amor a la profesión Bueno Beso para todos entonces A toda la gente que está haciendo algo Para ayudar justamente a otra gente Un abrazo bien fuerte hoy 4 de julio hasta las 10 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Escuchen este dato En el noventa y seis Mil novecientos noventa y seis Un informático indio El Sabir Batia El Sabir El Sabir Lanzaba este informático Un nerd de las computadoras Un fanático de las computadoras Sí En el noventa y seis lanzaba Jotmail.com Ah, mirá Para mí No puedo creer que sea del noventa y seis Escuchá, fue el primer sitio web De correo electrónico gratis Gratuito Ah, no, no Un año y medio después A mediados del A fines del noventa y siete Lo vendió a Microsoft Le vende Hotmail a Microsoft Sí Por la suma de cuatrocientos millones de dólares Ah, nada ¡Qué crack! Como nada Una fortuna Pero... No, 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 Micho Ah, pero hay que ver cuánta plata hicieron los otros señores Pero bueno, lo vendió No, pero en ese momento La guita que debe haber sido Sí, vos se salvó él y la familia Y bastante gente también Con el dólar Como subió La mina no entendía nada Pero para... No, pero es cierto que el dólar antes valía más afuera En el mundo Afuera también Sí, claro, hay inflación Claro Nosotros ya agarramos el Hotmail gratis Yo me acuerdo que una amiga Sí, sí, sí Una amiga me abrió el Hotmail Pero después algunos eran pagos No, cuando... Yo lo sé por mi amigo Mi amigo fue como un precursor de todo esto Y él ya tenía fines de los noventa Te mandaban de las telefónicas como un pack Claro Para instalar Ah, está bien Porque una de las chicas que vivía conmigo Que trabajaba Pero vos pagabas como ese pack Y dentro del pack tenías como una... Ah, como una casilla Sí Por decirlo de alguna manera Claro Está bien, eso me acordaba Pero claro, si él lo vende a fines del noventa y siete Esto a noventa y ocho, noventa y nueve Ya empieza a masificarse Y bueno, cuando arranca los dos mil Se empieza a hacer algo mucho más popular El tema del mail gratis Claro Pero... Pero este .com Que sale el hotmail.com Él lo inventa en el 96 Y lo vende un año y medio después Yo pensé que era algo hot ¿Viste? Cuando te decían hotmail.com Pensé que era... Ah, algo porno Algo así, unas looks Por eso abrió muchas Muchas cuentas Varias, varias cuentas A mí me preguntaron en el correo del otro día Y yo tengo hotmail Y me dijeron ¿Cuántos años tenés? Ciento cuarenta ¿Cómo tenés hotmail? Sí ¿Te quedó? Sí Yo también sigo teniendo ¿En serio, Nacho? Che, Tina Sí, che ¿Sabés que sigo teniendo? Pero existe todavía Me afanaron Sí, ¿cómo que no? Lo que dieron de baja es la ICQ hace muchos años Ah, eso ¿Hace cuánto? Cuatro o cinco años le dieron de baja, ¿no? A la ICQ Para mí más ¿Por qué pasa también que por mail Pocas cosas ya te llegan? Sí, pero ojo Que muchos virus te entran por el mail A mí lo que me pasó por el hotmail Me entraron a todo Claro Se quedaron con mi cuenta de Instagram Con mi Facebook Con mi Twitter Con tus S Con mis S Con todo Con el hotmail Me sacaron todo El año pasado Fue por la cuenta de Hotmail ¿En serio? Me vino un link de Microsoft De Microsoft supuestamente Para cliquear Y yo lo cliqueé como un estúpido Porque tenía el mismo logo Todo Y de ahí Te estafan así con los mails Te llega tu email Como dicen los chicos Supuestamente un Valida tu cuenta No, claro O una validación de cuenta O un mensaje Sí De, no sé Si tenés Microsoft La cuenta que tengas Sí, o que te quisieron entrar Entonces tenés que reanudar todo Como hacía el chapulín colorado Se aprovechan de tu noble Sí Entonces la gente Entrás, cliqueás ahí Y ahí cuando cliqueaste Cagaste Tenés que saber siempre Quién es el remitente Eso me lo enseñó Guille Nuestro operador Pasa que claro Te copian lo mismo Claro Te hacen lo mismo Te ponen Microsoft Equipo Latinoamérica Claro Con todo Aparte el logo Todo perfecto Sí No se puede estafar A estar atentos ¿Eh? Sí ¿Qué vas? ¿Qué vas? No pensar No pensar No pensar Eso cuidaste Me tocó ¿Qué querés que haga? Que yo decía lo mismo Y me cagaron de arriba Un puente En el momento que cliqueaste Y te están estafando ¿Te diste cuenta ahí? Yo cuando lo cliqueé Era la noche Estaba en el sillón Dije Este mail Me arrepentí después No te arrepientas Y el hackeo fue a los Tres, cuatro días Cuando empezaron a decir Che, estás vendiendo dólares Y dije No, la puta Claro Sí, había preguntado Estás invitando a tu casa Yo te había llamado Por cualquier otra cosa Y de pronto digo Me contestaste Fer, no ¿Qué me estás hablando? No, es horrible 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 Yo te sentí desnudo Totalmente Porque está ¿Ustedes tienen contacto Entre ustedes? Chicos, ¿qué tenían? Hablan aparte No, pero ¿Qué acuerdo? Chavarón Antes no, pero antes De que yo venga No me acuerdo Porque los niños Venían a dos 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 No, pero chonguíamos Sí, una cosita así Vámonos Un bailar pegado ¿Cómo están? Igual siempre que aparece En la cuenta de Instagram Le pasó una mamá al cole El viernes Que quiere vender dólares Sí, se bloquea eso Está hackeado Pero, viste, te preocupa Cualquiera que te diga Que estoy vendiendo dólares Bloquealo Porque es una estafa Pasá que te preocupás Viste, si qué pasó Pasó algo Le pasó algo Inicio de sesión Viste, te ponen Ay, qué bajón Me escribiste, Fer Sí No digas nada ¿Qué temazo este? Bailar pegados ¿Querés un palo verde? Dos Con un palo verde Marrón Claro Lo que tengan Si está verde Hacete ver Si tenés el palo verde Es que está podrido, papi Se cae Escucha ¿Cómo llegamos a bailar pegados A esta hora? Bailar fequeados Para esta hora Antes de llevar a los chicos a la escuela Qué gana Con los delfines ¿Cómo llegamos a poner la palabra delfines? Tipo que rimaba Porque baila el mar con los delfines Pegados Bueno, pará Hablando de poner Un día conmigo moría El gran Barry White Ponete algo de Barry White Qué lindo Fue ese hombre con esa voz gorda ¿Viste? Con esa voz Que llena Qué vicio Escucha De mucha testosterona Esa voz Te desconaba a los parlantes Claro, mucho grave Escucha Ay, qué sueño esta mañana No nos podemos despertar Seguro, ¿no? Comete algo dulce Vamos a levantar Cómeme a mí Qué genial Escucha Barry White Buen día, buen día El Club del Amor Hasta las 10 Hoy con las camisetas De la selección Si hoy regalamos Las azules Alternativas Sí, lindo cuellito Cuellito en B Facha No sé por qué este tema Me da crucero Pucho El crucero del amor Reviente La Caruana quiere Cuellito 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 Este año vamos a festejar El día de la radio El 26 De agosto El día de la radio Es el 27 Claro Es el viernes Hacemos de ¿Qué hacemos? De 8 a 12, ¿no? Fierna De jirafa Viernes de jirafa Claro Ponemos barra, móvil Todo, ¿eh? Buen día Ponete otro dice Porque tiene un montón De temazos Son himnos Escucha Siempre empezaba hablando Y con esa 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 Claro, da Da whisky, ¿viste? Da invierno Sí Esto da muy invierno Es muy para la época Smoking también No para enero Un eventito ¿Un qué? ¿Cómo smoking? Te da ¿Qué tipo está de smoking? Señor con smoking Al lado de la barra Pucho y whisky En la mano ¿Algo más? No, nada más Un olor a noche Bajá un poco las luces Opa Escuchá Esto, esto, esto Escuchá Qué bueno que sé ¿Si no la pones con esto? No Tacos A mí esto me da propaganda de Pucho Sí O de whisky Es que no sé si no fue una propaganda Las dos cosas Te imagino Carbonell caminando Escuchá Tacos altos rojos Sí El calzón Y desnudo abajo Pero con una bata Sí Y vamos caminando Y la bata se Se va cayendo No, no sé Se trasluce Se trasluce Vos chupando whisky Pero del pico ¡Epa! Y te echás como unos Como un flash dance Nos echa whisky como en la cara Ah, perdón Y hace La gata Traque así con el pelo Como se le moja Y se prende el fuego Porque en el fuego del hogar Se le moja la bata Que le pega el pelo En la chispa En el verano Estábamos La bata En el verano Estábamos en la X Justo en éxtasis En margata Y una amiga mía Se saca la peluca Y tenía un vaso De champagne En la cabeza Y dice Loca, qué calor Y se tiró el champagne En la cabeza Cada uno se respeta Con amigas Yo empecé a gritar Por el champagne De ella que me importaba Digo, después Te vas a quedar Toda pegoteada ¿No entendiste? Ay, feo Hacía mucho calor Muy arriba Sí Pero si hizo así la peluca Hizo así Y Barry White Que me mira Y no me da bola ¿Viste? Barry White Me mira Y no me da bola Y no, si te acabas De echar whisky En la cabeza Y se te acaba De prender el pelo A ver, otra Otra de Barry White Se quedó esperando Pobre Escuchá Pero este es muy La de intruso Sí A ver, pon otra No me encanta Pero es como Demasiado cortina De, a ver A ver Yo te voy a decir Otra, a ver Había una muy, muy lenta Igual raro Que no contamos Ninguna barbaridad De este hombre Hay que, algo Algo malo De haber hecho Sí Que es carvarnos Sí, chau Andame a cheque Los bombados Pone Never, never Con aquel Ay, qué lindo Never, never Con aquel Escuchá Esto quería escuchar Estás cargado Igual todos robaron de acá Ah, no es Todos robaron de acá Este, este comienzo Puede ser de varios Sí El 38 Fue muy importante Él, ¿no? Sí, claro En el soul Fue importantísimo Lo hizo muy comercial Lo hizo muy popular Y tiene que ver Con una época Muy especial Y muy particular Sí Escuchá ¿Sabés qué A veces sé Escuchar en mi casa Barry White? Me encanta Me pasa como Con la Negra Sosa Cuando quiero limpiar Un poco Me parece No Acá Barry Cantando en Con el sellón Aparte Escuchen La bandaza Que tiene atrás Acá está todo tocado Acá no hay ningún tipo de arreglo Ni de sampler Acá están de verdad Acá están los siete muchachos Están tocando Los compañeros ¿Sabés que hicieron un estudio? Dice que aumentó En los lugares donde más se escuchaba Barry White Aumentaba la tasa de natalidad Seguramente Y dice que el elogio Que más le hicieron En toda su carrera A él Le decían Los chicos Dice el amor Por mi marido Por vos Usted estaba Sonado en el momento De mi concepción Ah Pero los padres Contaban esas cosas Yo no quiero saber ¿Quién fue? Están muy grandes Bendita sea mi música Si hace bebés Decía él Bendita sea mi música Si hace bebés Igual los bebés No le hacían la música Pero incitaba La tráquea De terciopelo Le decían No te quedaba la tráquea Entonces el César Banana Porredón de ellos Claro Así arrancamos este lunes A todo trapo Un día como hoy Nacía El futbolista Alfredo Estefano Oh Que jugador Si Y la Investigadora polaca La Mericurí Ah Y un beso Le mandamos A la gente Del hospital Que está en el parque Centenario Bueno Y un día como hoy Fallecía En 1992 El gran compositor De tango argentino Estor Piazzolla Cantemos Como Igual me da Igual me da una nostalgia A la de Piazzolla Es un artista Que cuando escucho su música ¿Te sentí que estás en el exterior? Me parece que fue claro Él estuvo tanto tiempo exiliado Que viste que la música Tiene como esa nostalgia O prelo Acá se lo reconoció recién Cuando se lo reconoció afuera Sí Te digo que Como mucho Como todo Ayer escuché un rato En Canal 7 Estaban pasando El domingo Fui escuchando Piazzolla Te la debo Lindo Si terminaste Sobre todo este El domingo Terminado Si Pam 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 Tan 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 Ese no Cantemos ese Porque está bien Qué lindo Esta es la Melita Sí Pero ella lo odia Pero eran parejas ellos Claro Pero ella habla Bueno Perdón No habla barbaridades Habla de su experiencia Como pareja Le ha hecho balada para un loco Lo debuta a ella en el Unapá Le gritaban de todo Horrores le gritaron Este es la de Neuptad Que era de Edel Fuga Con esterio Amigo, compañero Cuanta gente genial Genial Concentrémonos en lo bueno Dios me deja de soñar Ayer un niño pone Guille Cultura, chicos Para mí esa es la música de la Argentina Si yo tuviera que hacer un esporte No, no Esto Bien, tan Ahora, qué pedazo de compositor, ¿no? Qué locura Qué genio Qué genio, chicos Y ese otro lo dice Costa Se lo empieza a tener más en cuenta cuando Estaba fuera y ya después muere y qué sé yo Ahora les contributo todo el tiempo Bueno, paro en la línea 60 Bebé, así es Nada más y nada menos, ¿no? La novedad de colectivos No va a quedar gente a gamba La novedad de la mañana La misma situación Dispara un posible corte En el tramal Campana De Pernamericana El Tour a Henry Ford Que todavía no está confirmado Y están previstas además una serie de concentraciones para el día de hoy 9.30 en Comodoro Pi A las 14.30 en Avenida de Mayo 17 horas en Plaza de Mayo A las 17 en Plaza Italia Y a las 18 en Bernardo de Irigoyen Al 700 Vamos arriba toda la gente Lo que pasa es que para la línea 60 Debe ser la que más gente transporta, ¿no? Sí ¿Vos sabés qué? No sé si a vos te pasaba Pero cuando vos eras del interior Sí, sí, el 60 Lo que te recomendaban Siempre el 60 Era que te fueras a vivir cerca de una parada del 60 Yo me vengo a estudiar y tenía una noviecita Claro Yo tenía una noviecita por Belgrano Mi tía vivía en Plaza Lacera, por ahí Sí Entonces me dice Andá hasta venir a Lacera y tomate el 60 Claro Yo primero el 60 que encontré Ah, viste Sí, me pasó Andá hasta Me tomé un 38 y para el otro lado Claro, para el otro lado Porque viste que el 60 y el 38 abajo Había el 68 Claro Pero yo le agarré un 60 Ah, bueno, a mí me pasó algo muy parecido Claro Después me dijo No, boludo, pero era enfrente Bueno, pero eso Cuando vos no sabés Cuando no tenés ni idea El 60 Oye, es el 60 Y los que no éramos de acá ¿Les dijiste que soy de acá en Poca? No, no, no Que vinimos del interior Es cierto lo que dice Majo Que decían Mira, el 60 te lleva a todo lado Yo me tomaba el 60 En Cabildo Para ir a dejar currículum en Telefe Porque creo que era el 60 de Fleming Claro Claro Ese nos tomábamos El 60 Tigre Hotel Nunca en la vida me tomé el 60 ¿En serio? ¿Cómo que? Tomaba el 60 Porque me ha llevado Obviamente que no Que bueno, mirá No, pero el 60 No, pero el 60 Como línea Parece que debe ser La línea que más transporte Que más pasajeros tiene Es que aparte Cuando era el interior puesta Te decía Tenés que mudar Tenía 19 ramales Hace dos años Quitó una gran cantidad Se quedó con 8 Ahora nada más Pero 19 ramales Iba a todos lados A todos lados, claro Y una vez que te perdías Que te tomabas el otro Después ya preguntabas ¿Vas hasta...? No, lo que tiene el 60 De acuerdo al barrio que uno viva Es después la línea Que vos tenés Pero el 60 Parece que es una línea Como que El recorrido es más extenso Que abarca mucho Pues es muy largo Entonces vas como De una punta a la otra En el 60 Es que yo me acuerdo de eso 60 Tigre Hotel O sea, Tigre Sí Claro, bueno El que iba a Telefe Nosotros lo tomamos Con mi compañero de teatro Para ir a dejar Los currículos Allá Hasta allá Provincia Bueno, buen día No le gusta salir sola Y de la noche Dejarse llevar Oh, oh, oh ¿Cómo dice? Se pone caliente Cuando escucho el temaneo Y yo también me pongo A mover el mondongo Desde temprano, mi amor Ella es tan bonita Buen día, chicos Acá arrancando Con el Club del Moro Como cada lunes Abrazo grande para todos Abrazo, querido Se escuchen Hoy es el día De Nuestra Señora Del Refugio de Pecadores Bueno ¿Cómo va a laburar? ¿Cómo ya Desde que sos chiquito Te empiezan a A correr con el pecado, eh? Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Cada vez tienen más culpa Sí, sigan Siganme volteando Pasa que yo iba A colegio católico Y claro, como tomé Noción de que Vos a entrar a la iglesia Y tenías un señor Que estaba chorreando sangre Por vos Que era por vos Yo no le pregunté Al cura Pero qué hice yo Yo tenía 6, 7 años Qué hice yo para Claro, qué hicimos Nacer Y bueno, ya con nacer Nacer El pecado El Quijote dice ¿Sabes cuál es el peor De los crímenes? Nacer Por ello te castigan Toda la vida Che ¿Qué es pecado para ustedes? Ser mala gente Atún Atún es pecado Ser falsa Ser hipócrita Sí, chorro Estafador Eso no importa Pagador, mentiroso Es que en realidad Ser mala persona Mala gente Tiene que ser chorro Con ser todo eso Arruinarle la vida A los demás La traición Para mí Cuando decimos chorro Viste que hablamos mucho Acerca de amigos Que se cagan con guita Y el Pariente El tema ¿Sabes cuál es el tema De la guita? Cuando Vos te das cuenta Que por dos mangos Traicionó una vida Claro Mira hace poco Una amiga Se peleó a muerte Con su hermana Ay Qué bajo Entonces ella me dice Toda la vida Entonces lo que tuvimos Fue mentira Dependía De intereses económicos Sí Esa es la cagada De la guita Que eso debe ser Lo doloroso Saber que Nada más y nada menos Con una hermana Saber que lo que había En el medio Entre ustedes dos Era guita O por lo menos Entre ella La otra parte Es que es lo que dice Santi Es la traición Porque no es La guita En sí Claro Y no es el valor De la plata Exacto Es el valor De la traición Y no importa Con quién Si es con tu hermano Tu primo Tus amigos Es que es cagador Y que le interesa la guita Siempre va a ser así La guita arruina todo Sí Todo arruina Sí Fijate las familias Con de guita Para repartir Alguna herencia Cualquier cosa Un terrenito Un auto Un mueble Sí Un modular Sí Hay quilombo Hay quilombo Ahí te das cuenta O no Ahí te das cuenta La calidad del vínculo Y las miserias humanas Sí Y lo que hace la guita Es dejar la miseria humana Expuesta Entonces Coincido La traición por guita No es por la guita En sí misma Es por la Es justamente por eso La ambición Es lo que valía Tu Tu relación Tu relación Porque a veces Yo me acuerdo Pero patente Patente En el edificio De mi abuela Te hablamos De mil años Una familia Se había peleado Se había muerto La abuela De los chicos Sí Se había peleado Pero como yo te dijera Por Un televisor Dos acolchados Sí Y un somier Sí Se habían peleado Por eso Yo no podía Para mí fue como Me quedó tan grabado Porque mi abuela Nos contaba Había habido Un kilómetro En el edificio No había nada Para repartir Y entre las tres Hermanas Se habían peleado Por eso Bueno Hoy justamente Nuestra señora El refugio De pecadores Seis de la mañana Cuarenta y seis minutos Y sí Si te levantaste reciente Cuento que tenemos Premiazo Tremendos premiazos Los premios de Barrasa Las máquinas de corte Profesional Las marreritas Las postas Ah buen regalo Los asazos Para toda la familia Las cajas De chocolates Vicio Que rico Ay que bueno Ay chicos Que rico Regalamos camisetas De la selección argentina Gente de SS Por las azules Sí Las alternativas Hermosas Ya ponen en Twitter El hashtag Numeral El Club del Moro Numeral Club del Moro Buen día Vamos Brota mil preguntas Con respecto a nosotros Dos Odio hacer balance De si estamos mejor o no Cada cosa nueva No es nueva Ya se probó Todo se volvió lío Y así no lo quiero yo Eso Siento Y no sé si decírtelo Conozco lo mal Conozco lo vil Conozco lo horrible Que no hace mil ¿Cómo está el tránsito bebé? Bueno recordamos que No está funcionando Hay unos ciertos En disparos En la línea 60 De colectivos No se sabe tampoco Cual va a ser la duración De esta medida de fuerza Es posible Es posible Un corte En Panamericana Alto del kilómetro 42 Y también en Puente Pueyrredón Que lo llevarían adelante Justamente Los conductores De la línea 60 Hay que sumar también Que anoche Un camión Fue chocado por el tren Sarmiento En Caballito Sí En Dorado Álvarez El servicio está normalizado Pero está cerrado El cruce vehicular En esa barrera En ese paso a nivel Toda la gente Dejando su mensaje De audio De voz A nuestro Whatsapp 11 3700 100 Vamos El minuto llega El Lola Como todos los días Escuchen En el año 97 Sí La nave no tripulada Pathfinder Se posaba en Marte Sí, me acuerdo Ah, que fue sin gente Claro Ofreciendo las primeras imágenes De la superficie Del planeta rojo Sí, sí El viaje ¿Saben de cuánto fue? ¿En kilómetros? De 500 millones de kilómetros ¿Cuándo habrán parado A tomar algo, no? Sí, claro Claro, es que no iba a Iba sin nadie A estirar las piernas A cargar gasol Pero fue la primera vez Que el ser humano Pudo poner una máquina Una nave Allá en el planeta Marte A mí todas esas cosas Me dan miedo 500 millones de kilómetros Yo no las entiendo Imaginate No sabemos En la tabla del 7 No sé las S O sea, fue un año después Vamos a crear la máquina Para mandar a Marte Un año después Que se creó Hotmail Mandaba el coso a Marte Claro Qué avanzada Qué locura, chicos Imaginate Tienes que hacer una nave Para que viaje 500 millones de kilómetros Imaginate que se te cae el móvil acá Aparte, para Yo me imagino Le levantan tipo dron ¿Para dónde sale? ¿A dónde lo alargamos? Cacho ¿Para dónde apuntamos el cohete este? Te lo llevo Yo lo voy allá Al lado de Júpiter ¿Cómo sabe que esto llegó a Marte Y no llegó a Neptuno? A otro lugar O a la Luna Vos dale derecho Lo sacas Derecho, derecho, derecho Viste que siempre nos dibujan y muertos Pero el que la manejaba acá abajo por Joystick El que manejaba el Joystick acá abajo de la nave ¿Sabe dónde la mandó? Lo sacó Todavía se está riendo Anda a comprobarlo vos Lo chocó contra un poste de luz y quedó tirado Ya llegó A mí la historia que marcó de toda la vida Que me la contó una maestra en el colegio Fue cuando va toda la familia A despedir a la maestra Que era el challenger Yo lo vi eso Fue tremendo Está el documental ahora Claro Lo vi Y va toda la familia A despedir a la mamá Imagínate va tu vieja Nacho, tu vieja maestra Sí Y van todos los hermanitos El marido Todo genial Y Aparte lo que costó que esa maestra llegara Porque Y en un momento 3, 2, 1 Sale el challenger Y a los 4 o 5 segundos explotó Sí ¿Vos sabés lo que es ver eso para los chicos? En una tribunita Y además se transmitió Por todos los canales Entonces había En todo el mundo Viste que en el documental muestran Como en todas las escuelas Claro Los pibes están mirando la tele Y explota Es que aparte ya había hecho Una especie de concurso Que se había hecho para poder entrar Había quedado una suplente Sí Ahora Chicos Hay que animarse a subirse Hay gente que tiene ese pibrefer ¿Y es? Desde que somos chicos Una vuelta más de rosca tenés Porque ¿Cómo? Sí Sí Empezamos con la vuelta de rosca Pero y sí No está No Y teniendo hijos Porque uno viste que lo ve como padre Sí Cuando ves el documental decís Qué loco que esta mujer Claro A la mujer ha pensado Bueno mis hijos van a tener a su mamá astronauta No No Voy a decir que le importó más ella Que fue persona antes que madre ¿Eso es lo que no le perdonamos? No Yo creo que ella pensó Esa es la pausa chicos Que iba a descender así Y fue mamá chispita No Igual yo te digo que viene Esa locura por el Por el planeta Y por lo que pasa con los astros Y los otros planetas del sistema solar Viene de pendejo Viste que en la escuela siempre hay uno Siempre en la escuela Fijate que hay uno que viene para el cielo Siempre Yo tuve una compañera en la secundaria Y ahora está viviendo en Alemania Y es ingeniera No sé qué También Decirle que no suba al próximo cohete Que no vaya Con las dudas Bueno ¿Te querés ganar una salsa para el fin de semana? Sí Empezá a participar de Provincia de Chascomús Llegó Escuchen Llegó desde el año 1865 Toda la vida Los mejores Establecimiento La Salada Trae la ganadería y calidad mundial Para todos La Salada Grandes Carnicerías Súper precios y muy buena atención Búscalos en Instagram Arroba La Salada Grandes Carnicerías O en la web Hoy en el Club del Moro Regalamos un asado Para toda la familia En Las Margaritas Podés encontrar Todo lo que necesitas Para la belleza Planchitas de pelos Secadores Y máquinas de corte Las Margaritas Las mejores líneas capilares Cremas, maquillajes Y todo para manicuría Aprovechá las promos bancarias Los descuentos Y las cuotas Sin interés Pasá por los locales De Las Margaritas O ingresá En la tienda online De lasmargaritas.com.ar Bueno, Cimes hace más de 50 años Que es el agua elegida Por la familia argentina ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la mejor relación Precio-calidad al mercado Y sigue sumando nuevos productos Este mes Había una promo increíble Si querés ser cliente Cimes Con tu compra De tu primer botellón Te llevas otro botellón Sin cargo Sumate A esta empresa número uno Con el mejor servicio De todos Siempre los mejores Siempre Cimes Cada vez que tomas Cimes Colaborás con la cooperadora Del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Todos los productos Cimes Están elaborados Con altos estándares De higiene y calidad Y auditados Bajo normas ISO 9001 Y 14001 Entra ya a Cimescentral.com Y hace tu pedido La entrega es sin cargo Y en el horario Que vos elijas Cimes Pureza bien protegida Pureza bien protegida Cimes El Club del Moro El Club del Moro Especialista en mañana La Ciencia Ya me prendí Este programa Es mi compañía El Club del Moro Aquí estoy De seis a diez Hoy con Santiago Celebra el día Porque en la cien Feliz yo soy Todo lo que me dan Ya no siento más tristeza Soy la radio Y se ve El programa es una fiesta Y más aún Si te quieres reír ¿Qué puedo decir? Minuto a minuto Alegrándome No pienso en el trabajo Si la paso bien Y si lo saludé Fue lo mejor del día Estás en la cien Con el volumen alto Mientras vas en tren La gente en el subte Se ríe también Y en el colectivo Y en el colectivo Las palmas arriba Ya me prendí Este programa Es mi compañía El Club del Moro Aquí estoy De seis a diez Hoy con Santiago Celebra el día Porque en la cien Feliz yo soy Todo lo que me dan Ya no siento más tristeza Soy la radio Y se ve El programa es una fiesta Y más aún Si te quieres reír ¿Qué puedo decir? Minuto a minuto Alegrándome No pienso en el trabajo Si la paso bien Y si lo saludé Fue lo mejor del día ¿Qué puedo decir? Minuto a minuto Alegrándome No pienso en el trabajo Si la paso bien Este es el Club del Moro Y todo es alegría Estás en la cien Con el volumen alto Mientras vas en tren La gente en el subte Se ríe también Este es el Club del Moro Y todo es alegría Siete de la mañana Siete minutos Che, no somos justos con... ¿Con quién? Y la culpa de esto es tuya Fernando Carlos Y bueno, yo te mandé Yo mandé el mail De casi todo Bueno, yo me hago cargo Pero mandé el mail No tuve respuesta De la creencia No, no felicitamos A nuestro amigo y hermano Nacho Bullián Felicitaciones Nacho Felicitaciones Nacho Quien hace está mejor que nunca Gracias Ayer Emiliano Raji Desde el más allá Le dedicó un tuit Sí, para mí para proyectos Para mí para yetarlo No, no Hoy puede perder... Porque dice Raji que va a ser la primera vez Que él va a venir a arrancar una semana Que el gimnasio está puntero Sí, tiró esa data, Emi Hoy puede perder la punta gimnasia También hay que decirlo Bueno, hasta ahora No, no, no Hoy, si Tapia decide terminar el torneo ahora Por la renuncia de Guzmán Y gimnasia es campeón del fútbol argentino Ah Basta, dejen de burlar Fernando, falta una eternidad Hablemos claro Falta una eternidad Nacho se están burlando No les creas Por eso, por eso se está burlando No, no pluralice Porque yo estoy felicitando No, dije que se está burlando Claro Yo dije una realidad Hoy si gana Newbels Gimnasia perderá la punta Nada más Por eso hay que ir paso a paso Falta una eternidad Falta mucho Lo importante es que vamos ganando Y listo Sumando, sumando, sumando Pero el primer millón se hace como? Con un peso Con un peso Sí Y teniendo en cuenta que Bajo la dirección técnica De un entrenador Que quisiste echar Directa Quisiste echar Basta Echar Alguien me decía El otro día en la cancha Y cuando le va bien a gimnasia También te matan En el programa Le digo Y lo que pasa es que Fernando Carlos Viste siempre quiere buscarle la vuelta No, pero Pero espera Nunca lo quise echar a Tipo Morosito Sí, no Dijiste que tenía que cambiar Dijiste que tenía que cambiar Ahora la culpa la tengo yo Dijiste Ahora la culpa la tengo yo Decirle a ese hincha de gimnasia Que te encontrás Que lo quiero mucho Que nos fundimos en un abrazo Cuando quiera Pero que la culpa no la tengo yo Vos dijiste No, tiene que cambiar Porque si no Marcha Ya lo dije Hace seis meses Le pedí Le di las explicaciones No te pongas nervioso Le di las explicaciones A Morosito Desde donde En persona Porque me lo crucé En un evento deportivo Ah, muy arriba En persona Se lo dije Y el tipo Se cagó de la risa Seguimos hablando de fútbol Listo Gimnasia hasta puntero Hasta hoy que juega Niels Se cagó de risa Yo te escucho y también Se cagó de risa Es que si No, juega hoy Niels Fernando ¿A qué hora? Contra quién Claro, con patronato Está marcando la cancha Sí, claro Y porque no quiere hablar de él Es cierto No, y si estamos punteros ¿Qué es el que? Se cagó bien Gimnasia, muy bien chicos Felicitaciones Jugamos partidazo Contra un rival durísimo Defensa y justicia Nunca la habíamos ganado Ni menos de local Defensa Así que El lobo puntero Con la piponeta Pese a que no lo querías Bueno Muy bien Cantá Maluma, dale Nos alegramos por Por tu mamá Hoy puede quedar segundo Bueno Estamos en la semana de la dulzura Sí Y les hago una pregunta a ustedes ¿Cuál es la golosina preferida De los argentinos? Para mí el alfajor Pero vamos No es alfajor ¿No es el alfajor? Es que no es golosina Dicen algo Yo te puedo decir la mía Para mí es una golosina el alfajor La mía es el Marroc Viviría toda mi vida Marroc Bueno Natalia Naná Gergorovich Hola a ti Hola a la pelota La Gergo Está a cargo del primer Único sitio web Que critica golosinas En la Argentina Natalia Esta chica Naná Lo que hace Es tener un sitio Que critican Hacen crítica Y análisis de las golosinas Sí Sobre más de mil personas Que encuestaron En un sondeo Eligieron la golosina Más requerida Por los argentinos ¿Qué es cuál? Para mí el alfajor En los kioscos ¿Cuál? ¿La tita? Chicle No ¿Rodecia? No Las galletitas ¿El alfajor no? No Las barrita Ya sé ¿El bonabón? No ¿Vos lo dijiste? ¿El Marroc? El Marroc ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! Muy rico El Marroc se come El primer bocado Y después Con los dientes Se abre al medio ¿De acuatro usted no? A mí me encanta Pero por la ansiedad Te lo mandas entero No Se comen cuatro mordidas El Marroc Yo de los bocadillos Amo el Jacqueline El Capsha me gusta A mí me gusta el Capsha Podría venir a Capsha Bueno Ese dulce de leche Que yo les decía el otra vez Tiene el gustito Del Capsha Tiene ron Claro Me encanta ¡Este no! ¡Comilo! Te traían la cosa Hacemos una encuesta Hacelo Por favor Que cuatro Pongamos cuatro golosinas Sí Para vamos a poner La semana de la dulzura En la semana En la semana Pero vale cualquiera Pará Digamos las cuatro más populares Dulzura ¿Cuál ¿Cuál es tu golosina? ¿Qué ponemos? ¿Cuál es tu golosina? Preferida No, no, no Sí, favorita ¿Cuál ponemos? Y la tita o la rodicia Tienen que estar Sí, sí Para mí también ¿La ponemos juntas? Sí, claro Tita y rodicia Tita, rodicia, Marroc Y ¿El alfajor, chicos? Para mí es el alfajor No es golosina Es que no es golosina ¿Y qué es? A ver, si no se va a golosina Sí, acá está como golosina Es torta Tita Tita y rodicia junto, ¿no? Sí ¿Y cómo se escribe rodicia? RH R-H R-H, ¿no? D-C-A Positiva Tita y rodicia Marroc Marroc Y ya Entra el capcha O el bonobón Y un chocolate, chicos El shot Bueno, ahora está el block ¿O chocolate? ¿Qué ponemos? ¿Capscha o bonobón juntos? Se viene el shot blanco, ¿sabían? ¿Fuera bocadito o no? No sé Eh, ¿Capscha y bonobón? Capsa y bonobón tiene que estar Hubo otro relleno Perdón, pero juntos, ¿no? No Son distintos A mí no me gusta el capcha Y muero por el bonobón Claro, hay que ponerlo por separado Sí, sí, sí Capsa o bonobón Saco el alfajor entonces Y pongo bonobón después Alfajor es alfajor para mí Por eso Pero no es coso No es golosina No es golosina Está muy bien Yo opino de la misma manera Así son como los populares ¿Los qué? Bueno, ¿qué quedó al final? El polvo no bon Para sacar el alfajor entonces No consideramos alfajor golosina Titi Rodesia Marroc Marroc Me ha corregido el Marroc El capcha O el otro relleno dulce de leche Shaqueline Qué rico ya El mecano De leche Estamos armando el tweet Bueno, ahí está Arroba Santiago del Moro En Twitter Ahí lo estoy poniendo, a ver En la semana de la dulzura ¿Cuál es tu golosina favorita? Titi Rodesia Marroc Capcha O no bon Ahí está Son cuatro clásicos, ¿no? Pueden mandar esa variedad Y ahí hacemos el tester En vivo Una degustación Como chiquitos, ¿no? Como esa cosa De que te compras un bocadito Bueno, la gente acá En la encuesta que hizo esta chica Votó el Marroc Como primero A mí no es mi favorito Ni a gancho Me fascina el Marroc Pero es muy popular Me encanta Porque es justo para Te comes uno Cuando te tengan algo dulce Lo que pasa es que Titi y Rodesia ¿Eh? Titi y Rodesia No compiten con nada Para mí Están, yo te digo Están palo y palo Tita y Rodesia Y Marroc, ¿eh? Cabeza a cabeza Ya treinta y tres por ciento Cabeza a veinticinco Bueno, bueno ocho Bueno ¿Vos sabés que el proyecto De Felipe Ford Sí Del hijo de Ricardo Es ampliar el Marroc Sí, eso decía Que lo querías hacer más grande ¿Sabés que no querías hacer más grande? No quiere que sea un bocadito Quiere que sea un... Claro, que se puede Pero parece que no se puede Para el otro día comí un Marroc Que hacen una panadería Que lo hacen artesanal Claro, se hace mucho Hay mucho que hacen, sí Y me sumaría Porque lo del medio El Marroc es mantecol ¿Cómo que es mantecol? ¿Cómo? ¿No? No, si es suavecito Es como una crema Lo que pasa es que es de manita Es de manita Claro O sea Bueno, algunos me marcan Algunos me marcan como golosina también Mantecol, el medallón de menta No, no Las gomitas Bueno, el mantecol ahora que viene chiquito Bueno, ahora no se mire Para golosina 6.000 Pusimos cuatro Lo que pasa es que el mantecol está más relacionado Acá me dice Pablo El argentino es del alfajor Para coincido Por eso sacamos el alfajor El alfajor es aparte Para mí el alfajor compite solo aparte Hay tantas marcas, tanta variedad Que es un mundo El alfajor lo saco de la golosina Porque para mí es más que una golosina Sí El alfajor es cultura El alfajor es colación El alfajor es Argentina El alfajor es maradona Todo es el alfajor Claro Para mí el alfajor es un mundo aparte Es la más compiten entre ellos Sí, total Ahora, lo que pasa es que si se agranda el Marroc Deja, pierde la gracia Porque el Marroc es lindo Decir, bueno, me voy a comprar dos Va ganando el Marroc Está ganando el Marroc 42% Bueno, en la encuesta que hizo esta chica también Claro Tita y Rodesia 29 Cap ya 18 Bono Bon 12 Sabes que yo, Marroc, paso Yo cuando jugaba No, me comería 15 Marroc Riquísimo Cuando fumaba era muy de comprarme un Marroc Bueno Pucho Pucho No, porque él decía, bueno, dame un tal Le siento demasiado a gusto como mantecoso El manteco La manteca ¿A qué? La manteca Sí ¿Aclará qué? Como Manol, Marroc Pero es verdad que es manteca de maní Sí, se come en cuatro partes ¿Cómo en cuatro partes? Claro ¿Cómo hace para que fumaba? Mordés cuatro veces ¿Y para que te dure más? ¿Cuatro? Sí ¡Qué joder! ¡Callado! Come con cualquí lo come Traeme un Marroc Si traen Marroc hasta las 10 Y si no lo dejan Siempre hay una que dice el Ferrero Rocher Tiene razón Sí Bueno chicos Si vamos a empezar A mí me gusta el bocadito de brusa de leche de Bonafide Ese es riquísimo Eso es lo más Y también viene con... Chicos, los vicios Los vicios de Bonafide Claro O regalamos los vicios ¿Sabes qué te voy a decir algo? A mí me da fiesta Ay, qué rico El mejor vicio es el cereal recubierto de chocolate Vengan de uno No, el de almendras No, no, no te voy a permitir No, el de almendras No te lo voy a permitir El de almendras El cereal de vicio Oh Acostarte en la cama Con una cajita de vicio Dale No debe haber mejor cosas Siempre soñaba Que en las fiestas Esté esa cajita de vicio ¿Cómo van a hablar de Brad Pitt? Con los redonditos de chocolate De ricotta De ricotta Ah, para navidad lo ponen ¿Viste? Por eso Siempre soñaba Muy arriba Muy arriba En casa se compra Bueno, buen día Buen día Buen día Siete y dieciocho ¡Vamos! Ví al fiosco Salí de la cama ¡Vamos! Pusimos cuatro nomás Hay miles de golosinas Sí Cuatro clásicos pusimos ¿Con cuánto mandás hoy un pibe Para que se vaya a comprar algo al kiosk? Cinco lucas ¿Qué tal la onda, Fernanda? Cinco lucas Me la guinando Con un revólver Con un revólver Igual creo que tampoco los pibes saben Pues no sabemos muy bien No, no pasa Hagan algo Dijo Marcelo Hagan algo Hagan algo Sí Buen día Siete y dieciocho ¿Cómo está el tránsito? En esta mañana de lunes Recordamos el paro de la línea Sesenta de colectivos Por tiempo indeterminado Choque en Panamericana Kilómetro treinta y uno Sentido capital federal Y hay demoras Porque no funciona el semáforo De Sainz y Traful En Pompeya Arriba Bueno, de la gente que se encuestó Acá El sesenta por ciento Cuando le preguntaban No, los cine argentina Obviamente nombran al alfajor Sí Por eso sacamos al alfajor de la competencia Alfajor es como un mundo aparte Ahora Los argentinos somos muy del kiosco Muy del kiosco En otras partes del mundo No hay Y el kiosco tiene estas delicias Son frutos de kiosco Sí Todos estos bocaditos Estas golosinas Que nos han hecho tan felices Durante toda la vida Ahora Las estaciones de servicio ¿No reemplazaron un poco al kiosco? Hay de todo, Majo Hay de todo Depende de donde vivas, Majo Sí Hay lugares donde Yo tengo una amiga que vive en San Isidro No hay kiosco, vale Estación de servicio Pero también las cadenas de kiosco Son cada vez más grandes Bueno, claro Los veinticuatro horas Los locales más grandes Sí, te venden de todo Te venden de Super Punch De cualquier cosa La sube Pero cuando vos Cuando vos llegas al kiosco Y decís Me alcanza para tal Y decís Ay, qué ¿Este cuánto sale? ¿Este cuánto sale? A mí de primero me gustaban Las menditas me gustaban Me encanta Sí, riquísima Es mi infancia Las menditas El Jack El Jack Me gustaba El Cap El Cap Ya me gustaba El bocadito Jack Con el muñequito Me gustaba Bueno, Titi Rodese Un clásico El chicle jirafa Me gustaba Chicle jirafa Sí ¿Se acuerdan? La patita La yapa ¿Se acuerdan? La yapa ¿Se acuerdan que hubo un chupetín De frutilla Que adentro tiene chicle? Sí Chupetín con chicle Chupetín chicle Que el papel Era una frutilla Y yo me acuerdo Cuando era chica Venía un chupetín Que iba a hacer Y tenía una pelotita La pelotita Sí El super bazooka también Unos caramelos Que no me gustaban Pero como todas Mis amigas Lo comían Lo comían, viste Los que hacían El caramelo fish Ese Y escucha Y te acordás Tuvi 3 y tuvi 4 Que después salieron Yo soy muy chica Lo escuché En las colecciones Más consumidas A ver En los bocaditos El Marroc Las licoritas Estos son las de Fer Oh, las licoritas Los dos corazones Los Jacqueline No, chicos Las licoritas Los Snickers Que rico los Snickers Los Ferrero Rocher Ay, el Ferrero Me gusta mucho El Kit Kat A los chicos les gusta el Kit Kat Sí Mucho Sí Muchísimo El Tit Kat Le dice mi hijo El Tit Kat Es el lío de la madre Hijo de tigre De tigresa Sale mucho entre los chicos El Kinga El huevito Le fascina a los pibes Es terrible Yo me acuerdo Cuando salían los Kinder ¿Qué? Siete años Me acuerdo cuando salían los Kinder ¿Te acuerdas? Los chicos Pero era imposible Si, mi hijo se los amaneaba Era imposible Era un juguete Era como un juguete Como un regalo De un juguete Sí Era más que un chocolate Sí Sí El No, la golosina El Cadbury Frutilla Uh, me encantaba ese El Lila Pauze Sí El Lila Pauze Qué rico el Lila Frutilla ¿Y alguna vez Ustedes comieron Caramelos en los palitos de la selva Y sin el papel? Y siempre ¿No es que siempre le queda pegado el papel? Sí, siempre se queda pegado Y yo cansado Digo, bueno, ya fue Es un privilegio para pocos Los Chiklits Adams La cajita que venía de dos ¿Cómo decís? Chiklits Adams Chiklits ¿Por qué es chiklits? Chiklits Son los chicles Los chicles Los chicles Los Adam Chiklits De chocolate aéreo ¿Pero vos vas al kiosco y decís Me da un chicle? Ahora, ¿se acuerdan cuando los Adam Venía uno de cada color? Sí Sí El violeta, el rosa Sí, sí Ahora, algo que le compré a los chicos El otro día Que era de nuestra época Los cuatro chupetines Uno de cada color El Lollipop El Lollipop Qué ricos Con azúcar afuera Los Babydoll Acá están en la máquina Yo los llevo mucho Ah, mirá Bueno El Aero también Producto Bauquita Que alcanzó el puesto número 2 De acuerdo a los O Manuela Lleno es el Capsha Claro, Capsha ama a todo el mundo Capsha Y el La Bananita Dol No, no, no No me gustó nunca No, no Más respeto Hay dos tamaños, bebé Me encanta la Bananita Es riquísima, Fernanda No, no, no pude nunca El otro día hicimos el Telsacab Viste que tiene forma Sí Sí Explícame por qué le hicieron una punta Ojo Sí Pero aquí hizo el molde Porque eso era molde eso Sí Tan pervertidora Que le hizo un cabezoto ahí El dañado eso Lo que le da la forma Pero no sé si antes no había Pero para mí comer maní con chocolate Era el cine nada más Ay, qué raro Hablando de vicio El sugus confitado en cajita Eso se sigue vendiendo en la cancha Yo quería ir al cine Chicos, pará Los caramelos billiquen De ananá Qué rico El de ananá El sugus de ananá ¿Mandaron? El azul El de banana El de banana también Y después hay que ver Hay que ver Cuál es el Es otra encuesta No lo quiero condicionar en las redes sociales A Santiago que anda muy bien en su cuenta ¿Cuál es el segundo Segundo Mejor sabor de sugus? Porque el primero obviamente El azul El primero es menta Y después hay que ver No, no Qué viejo No, azul El azul El primero es el ananá Ah, y después me decís a mí Que yo no desarrollo paladar No, el primero es el ananá El ananá El azul Ananá y coso Nah, yo me voy El azul Podés decirte, Fernando Nadie te retira Ah, pará, pará, pará Yo pensé que los confitados No No, no, no No, los de papelito ¿De los cuadrados? Los azul Me gusta mucho el de Menta, me voy El azul o el amarillo El azul me encanta El azul No, me gusta mucho el de manzana verde Muy rico ¿Qué se vino después? No, por favor ¿Y el azul? ¿El chiquito en común de siempre O esos grandotes cuadrados? No, el de siempre El chiquito, total Ah Sí El naranja muy rico Menta me gusta a mí también, ¿eh? Che, no hay más paquetitos, ¿no? No, sigue ahí ¿Ahí? Ah, sí ¿Qué traen? A ver, chicos, trajeron una vera Una canasta Los mogul también Qué rico Sí, mogul de Bueno, las mogul Pará Lo mismo Las yumi, chicos Qué ricas las Ay, qué ricas las yumi Todas las golosinas La solución de golosinas ¿Cómo se llama? Distribuidores de golosinas Nos mandaron golosinas Palitos de la selva, chicos Ay, qué rico ¡Costi! Chapa Los monobones ¿A quién le gusta el monobone? A mí me encanta En mi casa siempre hay Un frasco enorme De vidrio lleno de golosina Arregla heladera Pará En mi casa siempre hay Una caramelera Con carmelos En casa también Pero, ¿por qué son Los caramelos, viste Que están los chicos Un cumpleaños y todo ahí? Ah, pero me da mucha envidia Cuando voy a la casa de alguien Y tiene así como Y yo digo Claro, y digo ¿Cómo no los comes? Pero pará, pará Yo pienso lo mismo Digo En mi casa nunca Podría haber existido esto Porque me hubiera comido Hasta el vidrio de la caramelera En casa ni los ven Es más, yo a la casa De una vecina mía Y cuando la señora llegaba Y te decía Elegí uno Ay, vos decías Un compromiso Solo puedo elegir Y tenía esas carameleras De cristal San Carlos, viste Sí, claro Y le sacaba la tapa de cristal Así, era azul Azul y Pero no te la daba Pará Y decía A ver, elegite uno Y miraba así con la carita yo Y me decía Bueno, dos si querés Y yo decía Con la barra, con la barra Y decía Este no, no Este no, este no Este no Bueno, llóvate tres Me dice Dale Y se lee con los caramelitos En la mano Y era para mí Tocar el cielo con las manos Chicos Ay chicos Ahora tenés que pedirle Permiso a la madre A ver si le podés dar Una golosina Viste Sí, pues muchos no comen Sí En casa está Está muy arriba Cosa que los chicos No llegan Entonces Pero llega ella No, mano ¿Te has seguido La cajita? ¿Te dice para quedarte lobo? ¿Saben quién es adicta Al caramelo? El latauro El latauro Y Mancela es fanática Muere por los masticables Sí Muere por los masticables Todo el día y a la noche Antes de dormir A puro caramelo Sí Bueno, escuchen A ver, a ver, a ver ¿Cómo va? Va agarrando Marroque ¿En serio? De la encuesta Por lejos Y lo armamos Con la velocidad A mí lo único del Marroque Me hace mal A los dientes el papel ¿Y si no te lo comes? Si no te lo comes ¿Qué haces? Sácaselo Sácalo el papel, hija Cuando lo abro Lo tengo que pelar rápido Y hacer bollitos ¿Por qué se debe de aluminio? Los de las dos paletas La audiencia sensible Sé que te hacías mucho más rústica vos No, soy muy delicada ¿Más? Soy muy delicada ¿En qué le vasás? Más dice, bebé Es como el telgopal Los chicletes Los chicletes Ahora voy a hablar así Correctamente 728 todavía No, no 728 No, no Repetemos Tranquila 828 Esperá 4 de julio Estamos hablando de golosinas Porque arrancó la semana La usura Como deben estar pidiendo A los chicos en el auto Donde sea, en el escolar Quiero golosinas A esta hora Viste que Los adultos administran Realmente las golosinas Que comen los chicos Pero Cuando vos sos chico Querés golosinas Sí No querés otra cosa Viste Viste que vos tenés No sé Te dicen ¿Qué de postre? Y te dicen Banana Mandarina Una fruta Postre, dije Manzana Y bueno, sí Los adultos tratamos Que los chicos coman bien Ahora Cuando los chicos le decís Mirá Se portan bien Tenemos unos bocaditos O unos alfajores Un chocolate ¿Qué? No, mi me compras eso No, no hay plata Bueno Bueno Qué vida dura Otro, otro punto Muy elegido por parte De los argentinos Son los chocolates En sí mismos Que es como Los sacamos también En la competencia Porque es como los alfajores Es que hay mucho Si hablamos de chocolates Otro mundo No sé si hablamos No sé De todos los chocolates Que hay Claro ¿Cuál es su favorito De ustedes? Ahora el bloco El El mío también El que empieza con Se cuena con Que empieza con Y termina con Serral en inglés Y es color Amado Toblerones El paquete Amado Toffee Me empalada No, che No, qué rico No, me empalada Porque tiene el dulce de leche Puro, por eso te gusta ¿Eh? Tiene el dulce de leche A mí me encanta Por eso te gusta Y el chocolate con pasas de uva Me encanta también Eso es de gente muy grande No, para mí no Eso cuando te empieza a gustar La fruta brillantaria No, no Es para ganar los bolsos y salir Siempre digo Digo Lo de pasas de uva Vamos a ver gente más grande Andás con pasas de uva ¿Saben cuál es el que más se vende? El chocolate que más se vende ¿Cuál? El que tiene crocante Y sí Por eso le gusta el bloc al nacho Dame chocolate No solo ese Dame chocolate con maní o con almendra Cualquiera El chocolate con cereal Es muy rico El otro nos mandaron de Bonafide unos Riquísimas Creo que eran de Bonafide que nos mandaron Y vos escribí unos con No sé, con almendra, con castaño No sé qué tenía Con amellano, no sé qué tenía Y... ¿Qué? ¿Un cuadrito más? ¿Un cuadrito bien? ¿Un cuadrito? ¿No te querés acordar? Espectacular Espectacular Bueno, siete y media Vamos con Lola ¡Vamos! Hola, hola Buen día Hola Santi Hola chicos Buen día Mi hola de hoy Es para mi nieta Abril Que está cumpliendo siete añitos Y todos los días los escucha Cuando va a la escuela Besos ¡Besos para Abril! No, dáselo ahora Hola, buenos días Mi hola de hoy Es para todos ustedes Que me hacen la compañía Durante trescientos kilómetros Soy Maxi Castillo De los Frentones Chaco Así que muchísimas gracias Por la grata compañía Que me hacen durante el camino Cortándome los kilómetros Un abrazo grande ¡Sacá la baliza, Maxi! Hola chicos Cruz del Moro Muy buenos días Soy Adriana de Tandil Los escucho todos Todos los días Mi hola de hoy Es para ustedes Y para Jorge Que tengan un excelente día ¡Bello para ustedes! Hola Club del Moro Mi nombre es Alexia de Bariloche Y mi hola de hoy Es para toda mi familia Y en especial Para mis dos hermanos Que se fueron a vivir A Buenos Aires ¡Ay! Me amaron un besito Hola, hola Buen día Club del Moro Mi hola de hoy Es para mi hija Guillermina Que está yendo al colegio Con el tío Gracias por la sonrisa Que nos sacan todas las mañanas Saludos desde Campana Besos Besos Chío Hola Santi Buen día chicos Mi hola de hoy Es para toda mi familia Para Pablo Para Ítalo Para Ampi Que nos levantamos Todas las mañanas Con toda la buena onda Y toda la energía Que ustedes transmitan Queremos mandar un saludo enorme Desde San Luis Besos Besos Quiero les hablar Mi hola de hoy Es para mis padres Luciano y Mónica Que vinieron a pasar el fin de semana aquí Y ahora los estoy llevando a su ciudad La Plata Así que agradecerles Y decirles que los quiero mucho Vamos Lobo todavía Nachito Un abrazo grande Que bellos tus padres Vamos Ignacia Hola Me llamo Ambar Soy de Neuquén Mi hola para hoy Es para mi mamá Que siempre me lleva a la escuela Y para mi papá Que se está levantando para ir a trabajar Besos Besos Liz Hola chicos Muy pero muy buenos días Mi hola de hoy Es para Mauge Que la amo con todo mi corazón Es una persona muy especial en mi vida Muy lindo programa chicos Saludos Saludos Un beso Un beso Un beso Para todo el mundo chicos Al cole vamos Arriba Como dice Conmigo te salimos de roce Rosy Nos llegamos antes de la doce Yo sé que parece muy mala Pero en el fondo tú me conoces Que mi cama no voy a dormir Un viajero pa' que desayunar Salir Donde sea la vamos a seguir Vamos chicos Paguito más Bueno acá me dicen chicos Los rocklets Los bisnique nevados Pico dulce lo mejor Rodese Capia Bueno Y hay tantos chicos Claro Mucha golosina Por suerte Aguanta el toffee Que se yo Tanta Tanta El toffee Venía individual No sé si Un cuadradito solo Que rico Claro Bueno después los caramelos Y pastillas chicos Porque pastillas también Tenés desde Mentoplus Hasta las No sé A mi me gustaban unas que eran como Blancas y rosas Las que tienen como puntitos ¿Cómo se llamaban esas? ¿Cuáles? Que eran redonditas Y tienen ojo en el medio Las refresco no No Las refresco No, no, no Pero refresco no No, ya sé cuál dice Las pastillas Las que eran cuadraditas Habían cuadraditas Y Multimint 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 La promo era Los azules O verdes O rosas Sí Ay, qué ricas eran Las DRF de eucalipto DRF de limón Naranja Qué rica la DRF de menta Qué rica Y las de nís Las azules Denís No, las de limón Esa que el DRF Una vez que abrías el paquete Chata, chau Pastillas DRF Just DRF Un siglo de sabor Rica Un siglo de sabor Bueno Es que Pará, cuántas golosinas ricas que tenemos Sí, espectacular Y el otro día compré Que me tenté Porque dije Uy, esto es de mi infancia Las cajitas de las De las Dorings Dorings Las dos corazones Sí, claro Riquísimas Esas se parten al medio para mí El voley de suyer No me acuerdo cuál era Yo tampoco Ah, y había uno que me gustaba a mí Que era Mecano El Mecano, claro Con dulce leche relleno Y ahora volvió el smack Que era ese cañoncito relleno Con paquete de naranja Ay, qué rico Riquísimo Rico, rico Muy rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico 7.35 minutos ¿Cómo está el tránsito hoy en este lunes? Recordamos el paro por tiempo determinado de la línea 60 El choque en el kilómetro 31 de Panamericana De hecho también se espera que pueda haber No está confirmado Alguna situación de corte en Panamericana Por los mismos conductores de la línea 60 de colectivos Recordamos también que no funciona el semáforo de Sainz y Traffulimbo Veis que esto está generando demoras Vamos toda la gente al ritmo del Club del Moro Bueno, Jacob es el nuevo récord mundial en encontrar y alfabetizar una sopa de letras Chicos, hay un récord Guinness para todo La verdad Para todo, explícamela Ahora, ¿saben cómo es el récord Guinness? ¿Cómo es? Yo estuve en un evento que iban a romper un récord Guinness Claro Entonces es así Viene de Inglaterra Sí Un señor de Guinness Con tres o cuatro personas que fiscalizan Un escribano y qué sé yo Y ponen gente del país en cuestión Todo traje Sí Entonces está todo este comité de personas Y esta persona en cuestión O este grupo de gente Tiene que romper el récord adelante de ellos Ellos fiscalizan Sí Puede tirar unos mangos, nada, ¿no? No No Y no es que te pagan nada Son incorruptos No, no, no Tienes que pagar vos para que vengan Claro Pero es estar ahí, figurar, ¿no? Solo figurar Bueno, este hombre Este hombre, Jacob Tiene el récord mundial A él le sirve una sopa Con las letritas Sí A punto Explícame el nivel del pelotón Explícame lo fría que toma la sopa, Jacob Entonces, este hombre tiene al lado del bowl del platón, ¿no? Tiene el alfabeto Ay, qué pelo Entonces, cada letrita que saca la va poniendo en el alfabeto Ay, ¿cómo se le fue una currita? Estaba el pedo Logró encontrar y ordenar las 26 letras del alfabeto así en 2 minutos 8 segundos O sea que el paquete es verdad que trae todas las letras Sí Pero para, ¿tienen que estar cocidas o no? Hay gente talentosa Igual hay que ver si te tocan todas las letras también A él le hicieron una sopa y se la dieron Claro Ah, porque se deforman, es más jodido Se la hicieron muy bien Se deforman, ojo Pero le hicieron una sopa con el paquete entero Porque es verdad, dice Fer, te tiene que tocar justo en el cucharón que te sirven las 26 letras Claro O preparativos para preparar la sopa de letras perfecta Ah, bueno El tamaño del bowl La cuchara perfecta La marca de sopa de letras, que no es cualquiera Claro Estudiar las formas propiamente para reconocer las diferencias entre la M y la W Claro Claro, una M no es igual a una W No, una primera mirada ¿Qué hiciste todo el fin de semana? ¿Qué hiciste? Un récord, un Guinness de los récords Estuve juntando letritas ¿Qué hizo tu papá y rompió un récord Guinness en el año? Papá toma sopa de letras Pará, y una vista privilegiada Todo tiene a favor Es inteligencia sintética, es rápido Claro Ahora él tomaría y es como que escupiría en la mano Claro La O No, cuando agarre el cucharón Están escupiendo Papá, se quedó colgada en la junta Limpia, saca la salsa La Z Papá, la Z, te comiste la Z Papá, parió El primer sorbo Y la madre de jodida le saca las letras Solo para joderlo a él El primer sorbo escupe un montón Si no tiene nada en la mesa ¿Se entiende? Mete mucho en la cuchara y hace Claro ¡Ay, qué asco! Cuchar elegante, elegante Y claro, en el segundo va eligiendo Ahora chicos Armó el alfabeto en dos minutos ocho segundos ¡Ay, qué brillan! A los pedos, está bien Si no se le enfría Claro Está muy bien Yo ni siquiera con las letras armadas te lo armo Para mí de chiquito la mamá le decía Toma lazo No es así Él se puso a estudiar el récord Guinness Porque tenía ganas de tener uno Claro Dijo a ver qué no hay ¿Qué no hay? Puedo batir Me puse a buscar a ver qué no había ¿Viste que en el del Guinness Libro hay El libro se vende todos los años Sí Todos los años se van vendiendo libros con los clásicos Y los récords que se van rompiendo Sí Él se compró el del 2021 y dijo Yo busco Acá busco Un tiempo Y se dio cuenta que esto no estaba Ahora Jacob no labura Pero Jacob no cobra más ¿Por qué siempre denigramos el triunfo del otro? Triunfo Si el señor no trabaja ¿Qué importa? Pero porque ¿Quién trabaja en esta casa? Este está cubriendo letras De alguien debe vivir el señor Jacob A lo mejor cobre una herencia Chicos, ustedes saben lo que debe haber practicado Lo que debe haber escupido ¿Cómo eso? Y nosotros mientras tanto ¿Qué hacemos? Chicos, la esposa Imagínate ¿Qué querés comer, mi amor? Sopa No sé la edad que tendrá No dice la edad que tiene Para mí es joven O es muy grande un jovencito Para mí es muy grande A lo mejor practicaba con la sopa sin cocinar Ojo, ¿eh? Otra vez sopa Otra vez sopa Y dijo ¿Algo me tengo que poner a hacer? Con esto Para mí la hacía cruda Ensayaba cruda Pero es que se deforman No, no, no ¿Pero cómo va a ensayar? Si después las letras Se disponen de una manera diferente Dentro de la sopa Tengo la imagen de Jacob ¿Y pero qué? ¿La A? ¿Pero tenés que identificar la A? No, es 30 años Tiene un jovencito Jacob Soltero debe ser Te juro Es parecido a Nacho Pero es pelado Es buen partido Pará, si Nacho tuviera un hijo con Fernando Carlos Sería Jacob Sería un milagro primero Lo quiero conocer Para que haga un vivo en Instagram Así lo conoce la gente Para que lo queremos conocer todo Arroba Santi el Moro Le voy a mostrar Este hombre Este pelote Lo escuchaba decir No Tiene un récord Guinness Es escupir letras Y armar el abecedario rápidamente Sí Arroba Para que te estoy enfocando Fernando Carlos Si no sos vos Arroba Santi el Moro Estoy haciendo un vivo en Instagram Ven Ahí lo iba ordenando así Mirá Qué grande Jacob ¿Ves? Él escupía las letritas Y las ponía en el alfabeto Estaba escupida Arroba Santi el Moro Estoy en vivo, eh Qué talento, eh Corra ¿Cosés un flaco? Ahí lo tienen a Jacob ¿Qué lo comía en salsa? Pero conocés un flaco Sí Y a los dos minutos te cuenta que hace eso No, llegás a la casa del pibe Y estás Corré, huí Salí de ahí No Son grandes Bueno, dejalo Esos chicos son fideos con salsa Son grandes esas No, no, porque es así Son fideos que vienen en lata de sopa A ver A ver, poneme el alfabeto Pero igual, Jacob No, no, Jacob Te daría tan Bueno ¿Quién económicamente, Jacob? Para tomar sopa en lata Sapa Lo que no está viendo traslado Escuchá Pero bueno, cada uno Cada uno con su tema, chicos Si te hace feliz, Jacob Sí, más bien Sigue escupiendo letras Qué lindo Qué prolijo Deben tener Toda la casa escupida, che Toda la mesa Toda escupida Dámela Te doy la A Dame la A Ay, está bien Ahora ¿Cómo hace para elegir Las letras dentro de la boca? No, para mí no hace eso, bebé ¿Ah, no? No, para mí Es con el tenedor, la cuchara No, la fue super en orden No, la fue separando con la cuchara Ah, ah, ah Para mí tiene un talento ¿Viste que hay gente que pela la semillita de girasol con la boca? Sí, le escupé ¿Y es solo la cáscara? Sí, sí, sí Como un hamster Sí, pará que le mando un beso a Georgina Que mirá, que recién me manda Hola Santi, lindo, te estoy escuchando Está dormida Georgina Porque va para el canal Despertate, pará que le mando Georgina arriba Gran compañera Masterchef Georgina, despertate Estás hecha Vos estás dormida Un beso Che Debe estar desayunando unos mates para ir al canal Escuchame Se ve en el video La c de Georgina No, a mí lo que me preocupa es que este pibe esté en edad de ¿Atenemos el video? Sí ¿A lo quieren ver? Por favor Claro Es una sopa que viene en lata A ver La saca con la cuchara ¿Viste los chinitos? Los chinos que están en el supermercado y comen la sopa en el... Sí, en el frasco Él no la come La va ubicando con la cuchara No la come en la sopa La ponen con la cucharita Que la sopa no se come, se toma Bueno, la toma Claro, pero es como un... Con la cucharita la pone Como un fideo con sal Viste que es más raro Pero pará, a veces te lo discuto ¿Qué cosa? La sopa con los fideos esto, ¿no comes? Se toma la sopa No, pero eso para mí... Eso se come, chicos, no se toma Para nosotros no califica como sopa A lo mejor para ellos sí Eso es solo una fideo con sal Con tuco, claro Eso es con tuco Bueno, buen día Eso pasa otra cosa Bueno, mañana es complicada, bebé Sí, 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 porque recordamos Hay un paro de la línea 60 de colectivos Por tiempo indeterminado Título Fernando Carlos Bueno, ha perdido Boca y ha perdido River Boca lo hizo como local 3 a 0 frente a Banfield También es cierto que ha utilizado un equipo alternativo Pero a veces los alternativos de estos equipos Merecen una mejor producción futbolística Y ayer River fue otra vez superado por Huracán Más allá de la diferencia de tan solo un gol Llegó el tanto de Julián Álvarez sobre el final El último por el campeonato local del fútbol argentino Porque se despide el miércoles Ya que... Allá se va Claro Es nuevo jugador del Manchester City Más ni menos será presentado por el equipo de Pep Guardiola Pero Huracán le volvió a jugar otro partido físico Quitándole los espacios Yendo a presionar a cada pelota Ejerciendo superioridad numérica En cada pelota dividida Le ganó muy bien el equipo de Parque Patricio Con una fiesta en el Ducó Para River y Boca La preocupación Ni más ni menos porque Se viene la vuelta de los octavos de final La Copa Libertadores La Copa Mañana el Seneize como local Frente a Corinthians Habló en general Viste que son recurrentes los pedidos a los tarotistas A ver cómo le va a ir a uno o a otro Ah, la bruja Bueno, acá el brujo Porque es un hombre Un hombre Patricio Y dijo que lo ve Un tanto desorientado a Boca Pero que al final Al final Se va a hacer justicia La vida es igual Ah, y que ladrón esa bruja Para mí abre el paraguas Porque dice No, a Corinthians lo veo bien Saben cómo jugar este tipo de partidos Pero Me salió Me salió el éxito Me salió sobre el final Y se juega Y se de nada dijo Claro Una y otra Lo sé va a pasar Rossi va a taparnos Y haga la tirada por sí o por no Claro, sí O no Boca River ¿De qué juega esta gente? Contra Corinthians ¿Pero de quién? ¿Una Copa qué? Sí, Copa Libertadores Bueno, entonces dice Por la Copa Libertadores Boca va a ser campeón Tres cantas ¿La da vuelta? ¿Sí o no? Y listo, viejo Pero le enseño si quiere Y bueno, llamalo Se llama la bruja ¿Qué dijo la bruja? Y el brujo Un nidico El brujo dijo que Corinthians Se siente fuerte ante este tipo de partidos Pero que sobre el final La justicia cae sobre el lado Y la justicia Cae del lado de Boca ¿Pero qué podemos decir? Disculpame Corinthians tiene como nueve lesionados Sí Para jugar contra Boca Que también perdió El fin de semana Que juegan dos nomás No, son más jugadores en la planilla Pero nueve lesionados es demasiado Es mucho Claro Habrá novedades de poca claridad Pero después de la noche Sale el sol Dijo él ¡Ay, qué caradura! Boludo 7 y 47 ¿Cómo va a estar este lunes, Kosti? Mucho río Escuchá Si vos traerías esta canción O la de Gran Hermano Traerla Para, pa, pa Ay, no Pero es que ahora ya me confundí Sacala, sacala, sacala ¿Quién le roba a quién? Y la de Gran Hermano es anterior a esto Primera Sí, parecido ¿Viste? Es igual Qué buen tema Escuchá Es que el nenito te desconcierta Pero si le sacás eso Bueno, pero tiene una razón de ser eso Chila, que están acampando Pará Pará, que no Nos explicó Me explicaron los oyentes Fue un concierto suspendido por pandemia Sí Entonces, tienen la entrada hace Desde el 2020 O antes Entonces, el campo Yo no entiendo nada Me explicaron todas las oyentes Que hablábamos nosotros el día El campo es por A campo otra vez Sabe las puertas Y que entra la gente Pero ya sé que es así No, yo no sabía Pero el show es en diciembre Claro, y ellas quieren ser las primeras Porque hace dos, tres años que lo esperan Pero todavía están ahí Disculpenme Pero si no para sacar entradas para el show Que es en diciembre Las entradas que están agotadas Están muy mal Me estás jodiendo No era para estar ahí hasta diciembre Claro Pero no tienen un corno que hacer Pará, escucha Vos sé que yo pensaba en las de Harry Star Porque con el frío Qué maravilla Ayer me levanto y había Veo el pasto y estaba hielo Yo digo, cómo voy a estar Me voy a ir a llevarle A un tecito caliente Un café A dejar de estar Que van a estar petrificadas Pero es este chico Aparte con lo lindo Que está River, Pablo Esos chicos Se fueron de su Se fueron de su casa Hasta diciembre Se deben turnar, intuyo Ah, se turnan ¿Dónde está la nena? Está allá Está en River Hasta diciembre Pero que arranquen en octubre Noviembre, no ahora Pero es como ir a la puerta De Catar No, es como si vos hicieras La vigilia en el La gente está de rodillas En el coto Para la venta de huevos de Pascua Claro, del año que viene Del año que viene No, bueno Para las compras de Navidad Para las compras de Navidad Claro Para comprar el arbolito Hacen la cola para el pan dulce Como en... Ahora, nunca he visto Una cola de tanto tiempo Ni con el iPhone De los chicos Ni con San Cayetano Re loca Tanto ¿Vos has visto algo igual? ¿Perdón? ¿Has visto algo igual De una cola de tantos meses? No te hago idea La verdad es que Nunca le presté atención A estas cosas Es medio una locura ¿No? Pero bueno Claro Cada uno sabe No, pues yo he visto nada Una semana antes Unos días antes Vos ves que hay gente Un mes, ponele No sé si he visto un mes Un mes es mucho No he visto un mes tampoco Ay, chicos No, yo me acuerdo Cuando venía Lady Gaga O venía Madonna Cuando éramos Esos seis meses Es una exageración La verdad es que Doce horas antes También me parece una locura A mí también Sí, bebé Pero ponele Madonna Yo me acuerdo Que le llevábamos A los chicos No De Lady Gaga Que habían gastado Toda la plata En las entradas Tenían para comer Entonces comían pancho Entonces le llevábamos Siempre tenés Alguna marica amiga Que es de Lady Gaga Entonces le llevábamos De comer No, el tema Es poder estar Lo más cerca del vallado posible Que muchos fanáticos Quieren hacer eso Lo que pasa es que Es una posición En la que Tampoco ves muy bien Siempre es mejor Como en el cine Estar unas filitas Más atrás No, y digo yo ¿En qué condición? Escucha Si vos estás acampando Desde ahora Un olor ojete No, pero ¿qué? Oiga Ah, sí No, pero igual Se deben inturnar No, se deben inturnar Se deben inturnar Para ir a bañarse Para ir a comer No, y aparte Bueno, escuchá Si quieren Pará Si quieren a los chicos Les decimos Si quieren Podemos ir a hacer Algún turno Nosotros Sí, yo turno Pará Es buena excusa No, ¿sabés qué? Me voy a hacer El turno De tres a seis La mañana Harry Style Hay gente que trabaja Eso de hacer la cola Es buena esa A mí me da mucha ternura Porque para yo Al principio decía Ustedes se ríen Pero sus hijos Pueden estar haciendo eso Yo decía Para que Digo Yo por él también Espero cinco meses Yo decía Las entradas no se venden Ya está todo vendido Yo decía ¿Qué hace esta gente acá? Después digo Pero esto está Pero el show es en diciembre No me pegaba Pero además Les voy a decir algo Yo no quiero ser agua fiesta Pero Después vienen Veinte vivos Y sabés Cómo te corren Y vos te pasaste seis meses No, no hay derecho No, ya No sé cómo es acá Pero en otras partes A los que llegan tan temprano Así Doce horas O dos días Les dan números Les marcan el número En la mano Muchas veces Con un marcador Y de esa manera Pueden Ir a comer Ir al baño Como la vida es bella Pero distinto Ay, boludo Escuchen Qué bestia Escuchen Los fans realizan Turnos rotativos Para ocupar Las distintas Tiendas Claro, son rotativos Es la única forma De lograr buenas ubicaciones Claro, supuestamente Son cincuenta Y si vos te toca El lunes Bien La vigilia de Doce a Van al colegio Estos pibes Bueno, más o menos Chicos Más o menos Disculpen Hacen home office Fer Home office Hacen He hecho En la puerta de Telefe Para el casting de Tinelli He estado tres noches Pero no seis meses, Maju Bueno ¿Se acuerdan para cuando la gente Iba también por la visa? Trabajada Claro Sí, yo he llevado la reposera Pero aparte es que están en River, ¿no? En River Están a una cuadra de la cancha de River Pero hay eventos en River Claro Es la hora del miércoles Juega Los chicos y el frío Y están las cuatro carpitas Puestas ¿Vos sabés el viento que hay ahí? Y el baño Cemento, el baño, la comida No, por lo general Cuando hay algún bar cerca Los dejan pasar Para higienizarse Yo una vez fui a River Pero no sé Seis meses de un alquiler Claro Bueno Otra vez No, no Y otra vez viene Ricardo Con el olor al culo Mirá, Ricardo Te compramos una esponja No, ahí está haciendo el servicio Ahí cerca Porque cuando yo voy a los móviles Voy a los móviles Los dejan pasar Un beso para los chicos Vamos a ir a darle una mano Con los turnos La educación es dinámica La educación es dinámica Y la forma de transmitirla También debería ser así Por eso Recomendamos que estudien Sí, estudien chicos En la Kennedy Tenés más de 50 carreras Universitarias Presenciales y virtuales Para estar siempre actualizado Con lo que pasa en el mundo Anótate ahora Y arranca este mes Más info en Kennedy.edu.ar O al 0800-222-3340 Universidad Kennedy Educación dinámica Hablamos de golosinas ¿Tenés Yumi, Pablo? Tráeme una Yumi Dale, qué rico Qué ricas que son, por favor Yumi, las originales Las de siempre Y les aseguro que son las mejores Vienen en un montón de variedades Siempre elegimos Yumi Elegí la forma que más te guste Habrá muchas Pero Yumi es la original Rájate al que ojo y compralas Vas a estar re Yumi Basta de aburrirte Proba Yumi Las únicas y originales Ahora encontrás Lo que buscás Para tu hogar No es un solo lugar Ultracomf Tiene nueva tienda online Sé que estaba buscando Para comprarme Necesito una pava eléctrica Buena De Ultracomf Claro Es espectacular Re linda esa pava Hornos eléctricos Anafes Batidoras Siempre elegimos Ultracomf Como Entra en ultracomf.com.ar Te gusta cocinar más fácil Sandwicheras Wafleras Tostadoras Jugueras Cafeteras Freidoras Y mucho más Además tenés todo Para la limpieza Y tu cuidado personal Entra ahora a www.ultracomf.com.ar Y encontrá Los mejores electrodomésticos Al mejor precio Ultracomf Va con vos Escuchen Tenemos de todo Premiazos Y además hoy regalamos Las camisetas De la selección nacional Las alternativas Las azules Las originales Obviamente Ya ponen en Twitter El hashtag Numeral El Club del Moro Para ganarte premiazos Y a ustedes Que les gusta entrenar Escuchen bien Tengo un datazo Ingresá 7sport.com.ar 7sport.com.ar Y encontrás Toda la variedad De productos deportivos Las mejores marcas 6 cuotas sin interés 7sport.com.ar 7sport.com.ar La cadena deportiva Más grande de Zona Sur Dale Ingresá allá 7sport.com.ar Y llévate todo lo que te gusta 7sport es parte de tu equipo 7sport.com.ar Todos los deportes 7sport Las mejores marcas 7sport 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 Somos parte de tu equipo Somos 7sport 7sport.com.ar El Club del Moro En la mañana de la sierra Al corazón Ya me contaron Que lo pones a la mañana Y que te gusta Porque temprano Con lo más Te los espero Viven en mi corazón Todo se escucha No te confunda El Club del Moro Con Santiago Son primeros Yo los conozco Y es el programa Que quiero Y día a día Como tú Acá me quedo No te creas Que no hay aguantes Si los no escucho Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con humor Y mis mañanas Han cambiado En un instante Este equipo Ganador No te creas Que no hay aguantes Ya estoy feliz Hoy con del Moro Llevantable Arrancando La mañana Soy mejor Prendo la radio Me traje De buena onda El programa Ya empezó No te creas Que no hay aguantes El Club del Moro Ya llegó Las manos Y las manos Arrancando Y las manos Arrancando Vamos a ver Y los jugadores Bueno Ya me contaron que la pones a la mañana y que te gustan Yo los conozco y es el programa que quiero y día a día como tú Acá me quedo No te creas que no hay aguante, si los escucho todo el día como antes Se me cerraron las heridas con humor y mis malanas han cambiado en un instante Es mi equipo ganador, no te creas que no hay aguante Ya soy feliz, soy con del moro, levantate Arrancando la mañana soy mejor Prendo la radio, me traje de buena onda El programa ya empezó, no te creas que no hay aguante El club del moro Ya llegó Ocho de la mañana, diez minutos en la República Argentina Arrancando esta semana ¿Cómo vino Julio? Vamos ¿Puedes tomar esta semana, Santi? Sí, contame ¿Vos sabés que hay un pronóstico todavía por la mañana que puede haber alguna mínima, mínima, mínima llovizna? Pero el pronóstico indica que esta semana puede llover el miércoles y el fin de semana Atención, el viernes llovería y el sábado poquito también Mira Bueno, escuchá qué canción Escuchá, Eclipse de Corazón Versión nueva, me encanta Chao Está bien La sopa de letra Igual no estoy tan lejos de esta ¿No? ¿Cómo está el tránsito, bebé? Recordamos que está de paro la línea 60 de colectivos Hay demoras en el tren Mitre-Ramal-Soares Choque en Juan B. Justo y Cusco cargados todos los accesos a la ciudad ¡Vamos! ¡Arriba la gente! ¡Vamos! En este lunes ¿Qué premios tenemos hoy? Tenemos variedad de quesos barraza, máquinas de corte profesional, de las margaritas, las mejores Asadazos para toda la familia, de establecimientos de la salada, las cajas especiales de chocolates, ¡Vicio! ¡Me vuelvo loco! Y las camisetas de la selección argentina, las alternativas divinas, hermosas Gentileza de 7Sport OK Te anotás en Twitter Hashtag el Club del Moro Y mañana tenemos las 50 lucas en Centro Hogar Bueno, récord nacional ¿Cuál? ¿Qué? Hoy más temprano hablamos de récord y la Argentina tiene el suyo ¿Cuál es? Tenemos varios igual Hicieron el salame más largo de la Argentina ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Argentina! 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 ¡Zalamín! Escuchen, salamazo, escuchá 138 metros y 35 centímetros ¡Madre y media casi! ¿Quién lo tiró? Fue en San Andrés de Giles Sí, en Giles, mirá, claro Aparte que para batir el récord Dale, dale, 5 centímetros más, dale Buscate un pan para comer eso Escuchá, el producto elaborado por Chacinados La Vasquita Destronó al salame de Tandil El de Tandil le habían medido 113 Y esta 138 Y este 138 ¡Qué maravilla! El salame fue cortado en una fiesta popular en San Andrés de Giles este domingo Ayer ¡Lo felicito! Pero que los pusieron en fila a todos Y esteаж Un plancito Un bombazo Cada uno se llevó su pan Y un queso El embutido propiamente hecho se había hecho hace 30 días atrás Claro para que estacionen 280 kilos de carne ¿cómo se hace? lo hicieron en una tripa especial que proviene de Ucrania ¿cómo está la tripa de Ucrania? en este momento aparte por dos pesos lo compraron sí, estaba en baja el tema es tiene que ser todo derecho son casi dos cuadras derechas no podés doblarla o a la esquina ahora, qué tripón son como dos paredes de salame ¿qué hacés tripa? no es a lo largo anda a pelarlo ahora lo vas a ver enroscado estoy mostrando un video vamos a mostrarlo yo necesito saber el salame porque nunca sé cuando vos lo vas a comprar tiene que estar tiene que estar blandito el picadito fino firme tiene que estar firme no, y el grueso también si no se desarma el grueso no comó pero el fino seguro porque a veces viste que yo creo que la gente no, es así de acuerdo estoy transmitiendo en vivo arroba santi el moro si querés ver el salame más largo del mundo en vivo esperá que estoy enfocando a Fernando Carlos ahí está el salame yo te decía tené cuidado no ¿dónde está el salame? pará, pará pará un minuto pará Fer, pará de acuerdo al estacionamiento que tenga la cantidad de tiempo que esté guardado va a ser la frescura o no del salame claro este que estamos enfocando ahora es un salame guardado cuidado chico está guardado en casa está riendo de Fernando cuando vos me digas le ponemos pleno claro que está doblado esto claro imaginate que son 140 metros casi de salame arroba santi el moro estoy en vivo ¿ves? ¿qué salame? está doblado de punta a punta ¿ves? pero entonces no es a lo largo no, no el salame es a lo largo pero está guardado mirá ahora ahora vas a ver lo guardaron enroscado lo guardan como vuelta y vuelta ah perfecto esa es la imagen ¿ves que pega la vuelta? claro claro el salame que pega la vuelta claro hay varios y así debe estar esa debe ser la venta está enroscado es como si estuviera enroscado ¿viste como a tu abuela te decía separar las manos para la lana? sí es una salchicha como la salchicha parrillera que está enroscado sí de 140 metros casi pero yo me imaginaba chicos que estaban desde la esquina no, no, no pero después lo han estirado claro es como todo en la vida Fernanda poco a poco se vestían parece corto y después y después largo bueno lo hicieron hace 30 días y lo dejaron estacionar bien y ayer lo cortaron un aplauso para la gente de Giles muy bien que de Giles hay que sacarle la tripa después hay que pelarlo ¿qué salame les gusta? picado fino picado fino con pimentón o no? no sí sí y cortado bien finito bien finito y con queso salame con queso para mí me gusta bastante el que es chiquitito el foie ¿eh? el foie ¿no? ah el foie el foie bueno si todos me entendieron el foie ese que tiene la 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 piel blanca pero que se come también mucho ya solo es la amistad que no se compra ni vende solo se da cuando en el pecho se siente no es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más la vida me ha... tra... ven... ven... tra... vajú 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 Uy, de nuevo un plato, amor Qué rico, trame el salame, el quesito Chicos, yo estoy oliendo a humo Me encanta, vamos a huele a parrilla Aprovechá que está caliente Voy a buscar algo, ¿qué quieren para tomar? Un vinito, un tinto Lo que eres mariposa Qué genial un tinto de esta hora Con la temperatura justa Hemos tomado el agosto Olvida mi bien, el enojo aquel Bueno Escuchen chicos, pasamos a algo serio Hubo una batalla campal en un crucero Por un trío sexual Por un trío sexual En algún momento ¿Qué hace? El tema es cómo controlarse Eso nunca les pregunto a ustedes Los que viajan en crucero Ah, pensé que lo que hacíamos trío Yo te iba a decir lo mismo Miró para este lado Si hay quilombo, ¿quién lo controla? No sé Una impactante batalla campal De más de 60 pasajeros Se dio en un crucero que navegaba en el Caribe Una infidelidad en un trío Y claro Sexual Desencarnó en un conflicto ¿Cómo es una infidelidad en un trío? No sé Y sí, una infidelidad en un trío Porque hay cosas La gente cree que es todo Vamos y vamos No es todo tan así Hay reglas en los tríos también No es que si no A uno le han dicho Mirá, vos podés esto y esto Claro Vos de acá Del 120 al 130 son tuyos Le dijo de los camarotes, ¿viste? No, no Para mí Cuando fueron a los tres a tener algo Había uno que no tenía permitido tal cosa ¿Entendés? Había uno que tenía dolor Claro, sin besos Suponete, sin besos No, yo les conté a una gente que conozco Que ellos tenían un arreglo Que era fuera de la casa Lo que sea, como sea, con quien sea Nunca en la casa Bueno Hasta que un día fue Una de las dos personas de la pareja Infrigió las reglas Y la persona esa que llevaron a la casa Se levantó al baño Y dijo, ¿vos cómo sabes dónde queda el baño acá? Oh, chicos Ya conocías esa casa Esperen, esperen Tenía el mismo gusto Según informaron testigos Pues siempre hay testigos Siempre hay testigos Yo estaba al lado y escuché todo Testigos del trío El desencadenante del conflicto Habría sido que la pareja de uno de los pasajeros Sí Se enteró de que le habían sido infiel en un trío sexual Claro Con otras dos personas Ah, eran cuatro Eran cinco Tres y dos, cinco No No Es así Cuatro Es así Un quilombo La batalla campal comenzó Duró más de una hora Y participaron más de sesenta personas en la batalla En la caída Un ciclo que se armó Un quilombo Varios testigos señalaron que el altercado Se desató desde el primer piso Hasta el quinto Qué divertido Eh... Bueno, se cagaron a palos todos con todos En un momento En la granja No, en un momento Ya no se ve quién le pegaba a quién No En un momento Habrán pensado que era una actividad programada Y se prendían y listo Claro, había unos que lo hacían desde la pileta Rompieron botellas, adornos Algunos pasajeros sufrieron cortes Como en las películas esas del Farway, ¿se acuerdan? Bueno Yo no entiendo para tanto ¿Cómo lo frenás? Para mí, la cosa es así El trío de ocasión Eran con tres personas que estaban comprometidas Es decir Tres personas Una pareja Tres personas fueron con su pareja Imagínate que llegamos, no sé Eh... Fernando Carlos con su mujer Nacho con su mujer Dos parejas Y yo con mi mujer No Sí Estas tres parejas tuvieron Hicieron un trío Tres personas que estaban comprometidas Claro Ah, no, es que fue una pareja Y una más No Ah, tres de diferente Fueron tres de afuera O sea, de afuera De afuera Ese es el lío Es como si venís vos con Juan Y te fiestas con nosotros Qué divertido Y Juan, mira Claro No, se enteró Juan se entera Ahí es donde se arma la trifulca Claro Igual, a ver Este era un crucero de fiesteros Porque fuera de broma Hay gente que conozco Que se va afuera A estos Para hacer estas cosas Claro ¿Qué sos vos, Fernanda Que decís? No ¿A quién conoces, Fernanda? Que haya No, no voy a decir Estás en un crucero No bajás de ningún lado Te morí del embole Ah, quieren saber ¿Quién va a crucero de fiestas? Sí, chicos Crucero de swingers Sí, crucero de swingers Es divertido Sí, hay Hemos hablado muchas veces Ah, tuvo un brote de COVID En un crucero swingers Cuando empezaron las noticias De la pandemia El que dejaron en Japón Claro Ajá Podés decir Hay marea ¿Quién se sube a la verga del barco? Qué picados al mar Y no, son todos Están garchando al mismo tiempo Que mueven todo Quédense quietos Los del quinto piso Chicos Que se mueven del barco O dramamine Qué peligro, chicos Después no se sabe de quién es ¿Quién? ¿Quién es quién? Los calzones Después aparecen esas fotos Que dicen Ay, sí, en un crucero ¿Dónde queda eso? Qué divertido igual, loco Que aparecen Claro Otra que el Titanic ¿En serio? Sí, mirá No le hacía la cara ¿Al checarlo? Sí, sí ¿Nos vamos a un crucero? Qué envidia No pudiera, ¿no? 15 días darle a la matraca ¿Cuánto dura un crucero? ¿15 días? Depende Pero después te viene esto ¿Qué hiciste? ¿Y por qué con ese? ¿Y vos? ¿Y vos qué hiciste con la luvia de ahí a la vuelta? No, no, es que el tema es ese Que no, el arreglo es este Que no pregunto ni nada ¿Y se armó despiole algo? No, se armó un despiole tremendo Ah, con qué cara de contenta viniste De que alguien se estaba hablando afuera Claro, a lo mejor no era un acuerdo Y vos, yo no enganché nada ahí a la noche Si no, no hubo piña Claro Eran como 30 personas en esta 60 Que acá Y bueno, está bien Se metió Dos desnudos Dos videos distintos Tremendo, ¿eh? Cómo se dan I want to change in my life Igual cuando se arman esos quilombos tremendos De tanta gente peleándose Viste que nadie sabe ya por qué pelea No se sabe, claro Y tiran manos Se termina cagando a trompantre ¿Te habías ido a cruceros? Sí, sí, fui a cruceros ¿Y? ¿Estaste? ¿Y? ¿Te agarraste a piña? ¿Y? ¿La pasaste bien o agarraste a piña? No, se la pasé bien ¿Cuántos eran? ¿En qué bando estaba? ¿Pero es divertido? Sí, sí, sí Hemos hablado mucho acá Pero no me he sido, ¿no? Sí, sí, sí Porque básicamente Porque no estás obligado A seguir ninguna rutina Pero tu mujer Vean, se prendían Todas las actividades Y yo ninguna ¿Pero qué? ¿Fuiste a estos fiesteros? Sí ¿A uno familiar? Claro ¿Familiar? Ahora le dicen familia Si vos querés Que es igual de oprobioso que este No, pues si querés Te queda en la reposera Para el tema Es quién te cuida ahí arriba ¿Quién te cuida en la sociedad? No Cuidás vos Son tipo grandes Ay, policías No No, policías no hay En el barco La actividad La autoridad máxima El capitán ¿El capitán qué va a hacer? Hay 200 monos Cagándose trompadas ¿Quién controla eso? ¿Quién maneja? Uno de una cadena italiana Sí Que empieza con Tercera letra Al alfabeto Estaban Ex policías Ex gente Militares Del ejército De ser gente de la SIDE Israelí No sé lo que eran los tipos Anda a decirle algo Cuando bajabas Cuando bajabas Se subía Anda a decirle algo Unos monos gigantes Era lo mismo que ayer en el strip-tee De par Con la comita No Que puede haber robo Y Guillermo Oído cantando Te tentaste Guillermo Oído cantando el hombre del piano En bola Arriba el piano en bola Perdedor No, la hermana es Susana No, la hermana es Susana No, 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 no La hermana es Susana No, que se ha movido Casino Vas al Vos sabés que vas al casino Y no entendés a qué juegan ¿Por? Porque son distintas las reglas Un embole Y después Fernanda Fernanda Vala El casino del barco A ver si le da algo Ella busca pierna Busca pierna A ver que le agarra las fichas Pasa el teatro Hoy hay una obra Y vos ves que se ríen todos Y vos dices Qué corno Hasta le gusta la pierna Le gustó la pierna Sí Ya lo he dicho Porque si vos bajás Si no bajás Está Guillermo Cuidado Va al Al salón de fiestas Del crucero Fernanda A buscarle Algo, ¿no? Lo que pique Pique Se pone un vestido Se pone un vestido Color rojo de lentejuelas Y los zapatos rojos Los zapatos rojos Fue el gato de congreso Los pelos alborotados Y va a chupar algo ahí al Cae como quien no quiere la cosa Al salón de fiestas Un hombro caído Está cantando Guillermo Guido Opa Después de médico Va por un empresario Claro Capital Va por Guillermo Fuma un pucho Pero con poquilla Esa es Icarrabi Y te sostengo la mirada Y se sienta como a trasluz Viste Porque justo vio un spot rojo Escucha Y se pide para tomar un Un licor de huevo Sí Qué rico Que saca de la cartera Un ocho hermano Un chiclete amarillo Una cajita de dos Ay Escucha Ay me cago Porque tiene mucha historia La canción Otra que el unicornio Esto es un clásico De Billy Joe El chico Llega caminando Pantalón blanco Sin medias Mocas No chicas ¿A quién? Fernando El galán El galán En cuero Moculosa Y la campera Hasta la mitad del cierre No Él sigue con un suéter de hilo Sin remera Ah Y eso es muy sexy Sí Escucha No 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 Y al final ¿Ah sí? Termina así La 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 Este es el circuito cerrado Ille Ya Este es el crucero para niños Bueno 8 y 28 minutos de esta mañana Título Fernando Carlos Señor Hay más novedades Porque hoy se completa una nueva jornada del fútbol argentino Juega Newells frente a Patronato Lindos partidos Por ejemplo Estudiantes de la Plata La visita de Carlos Tevez Que fue furor cuando llegó el micro de Rosario Central Que ya lo tiene a Candia Va incorporando de a poco Pero tiene que mejorar Cambia mitad de equipo con respecto a la última caída Frente a quien? Frente al puntero Frente a Gimnasio Grima La Plata Por 1 a 0 en lo que era su debut En Mar del Plata Frente a Aldo Sib Independiente También juega el equipo de Eduardo Domínguez Contra Platense esta noche Si señor El marrón que en algún momento fue puntero también del torneo argentino Y atención porque es la semana previa también a partidos importantes Decíamos de Copa Pero por Campeonato Argentino de Clásicos San Lorenzo Boca por ejemplo Y el Clásico de Avellaneda Independiente Racing Dando comienzo a una serie de encuentros importantes Como lo fue por ejemplo Ayer El Clásico entre Huracán y River Copa Libertadores Un montón de cuestiones Se van definiendo los pases Porque comienzan a volver a los entrenamientos Los equipos en Europa Y Dybala Se sigue entrenando con Pogba En Miami Con el francés Pero sin equipo Mucho movimiento de los Nuestros queridos jugadores de la selección Que se van rotando A diferentes equipos Ya lo vamos a hablar Fernando Eso Si por supuesto Papá Pablo Tenemos un montón Pero también queremos que participe Maju Costi Y por supuesto Fernanda Si no Pum pum Ayer me hizo el documental de la Juventus Si le sirve de algo Ah bien Bueno ¿Entendiste algo? Todo entendí Me hablaron en italiano Trajiste las tizas ¿Quién sube? Fernanda ¿Vos suba? Vení Vení mi amor Recuerda que estamos regalando Ordenes de compra Chicos Regalamos órdenes de compra En Coto Por 500 mil pesos A ver 500 lucas A ganas de veres Estudiá Escucha el programa Santi te acompaña Que aprovecha bien La compra Si Fernanda ¿Venís? Si Zapatillas nuevas No Es la primera vez que las traigo Pero me gusta Le gustan los pies Sácate la ropa y ponete como Tienen fetiche Cuidado que tienen fetiche Dejó a chupar Epa Ese es mi tobillo Ojo Epa Vale Bueno nota Fernanda Si Y es Y es Y es Que a veces No hay más veces Y es que a veces No hay más veces Y es que a veces Coma No hay más veces Ah Viste que hubo un momento Como decían No, no, no Y hay un momento Que decían no Y no más Ya está Ya está Última vez Y es que a veces No hay más veces A veces Es el último tren Te vengo avisando Y no me creíste A veces Es que el tren Ford Pasó una sola vez ¿En qué momento Viste que no lo entendés? En ese momento No lo entendés ¿Vos un novio? Un novio ¿Qué? Me venía diciendo Viste Y yo un día le digo Bueno es lo que hay Me dijo Bueno perfecto Nos separamos Y vos pensabas Que nunca te vas a separar Nunca Y además le dije Es lo que hay Haciéndome la canchera Me voy a matar el culo Y todavía me duele Y bueno Me tengo que Hacer la casera de él Viste que con tus viejos Te pasaba mucho Esta cosa de que Te mandabas una cagada Pero sabés que después No sé Te dejaban salir Y la fiesta que querías Y a veces Sabés que la cosa Y aparte te decían No Se cortaba Te dije que no Claro te dije que no Yo te avisé Yo te dije Sí con parejas Me pasó mucho eso ¿En qué? De decirme No no me gusta tal cosa Que se yo Y viste Hay situaciones Que a veces le cuesta Modificarlas O son parte de uno Y no de tu personalidad Entonces las hacés Sin darte cuenta Y una vez Alguien me dijo Chau Yo como No otra oportunidad Otra oportunidad Quería Viste Y no Ya está Es la última Basta Y es que a veces No hay más veces Si no cambias Nos vamos a separar ¿Y qué tenés que cambiar vos? Son el mejor pibe del mundo Bueno Pero hay cosas que Se ve que le molestan No Claro Fernando Vos sospechaste Cuando te dijeron Vamos al crucero Para que Vos venías al crucero Siempre hay cosas Depende Son muy buenos Muy buenos Pero Si no querés tomar La pastillita No 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 Y no me la En ese momento No me la esperaba Y encima Una fue Antes de mi cumpleaños Como decirte Dos días antes de mi cumpleaños Ay que a ti nada Ay la onda Es como Y yo me acuerdo Como un ministro Como un man Yo me acuerdo Que Sopré la velita Y Y me la venga a llorar Después Ay no Nacho Ahora ella El día que mis hijas Se enamoren Quiero que tengan Un flaco O una chica Lo que sea Pero que sea El 10% Lo que sos vos Igual ella Te estaba esperando Para hacerte doler No solo llorar Dos días antes del cumpleaños Insensible Malnacida ¿Cómo se llama ella? No Yo también Escuchame Tenía una amiga Que siempre pedía Que los novios No la dejen Hasta después de Navidad Yo te entiendo Fer Porque Yo una vez Traje un novio De Córdoba Importé Le dije Prostitución Se llama eso Ese Él era prostituto Y le digo yo Yo te pago el pasaje Claro Pero vos te crees Vuelvas Pero el año nuevo Lo pasas conmigo Como que hay un dios Si o si Y yo estaba Estirada de Marilyn Monroe Es fuerte también para él Entiendelo Ponélo en lugar del otro ¿Quién? A ver Alguna vez alguien en su vida Pensó que iba a pasar Un año nuevo Con Marilyn Monroe No Más Marilyn Monroe Sí Y yo estaba espectacular Con mi traje fucsia Con Marilyn Manson Sí A peluca rubia No Yo era la Era la La Marilyn Y Y entonces Diez Nueve Yo hacía el conteo Claro Obvio Y bueno Y bueno A las doce se cumplió Y de ahí yo me iba a trabajar A otro boliche Entonces cuando voy a entrar A otro boliche Con mi novio Me dice Gordita Ahí vengo Voy de Río Segundo Me dice Gordita voy a saludar A los chicos Que ya estaban trabajando A los chicos Año nuevo Y de ahí Sin solución De French De ahí Sin solución de continuidad Apareció la una de la tarde En mi casa La una de la tarde Le hizo Se le hizo tarde Bueno escuchen Yo le tiré la cosa Por el balcón Santi Y sí ¿Para qué lo quería la una? Si yo quería que pasara Año nuevo con él Horrible Y yo no era Marilyn Ya yo era yo Y es que a veces No hay más veces En la frase de la pizarra de hoy Y uno sabe internamente Cuando ya Ya está Cuando es un no hasta ahí Y cuando ya es un no Porque Y esa piola a veces se corta Buen día Hasta las 10 El Club del Amor a las 100 En un rato tengo test Hoy tienen que elegir Un árbol del amor En un rato vamos con eso Arrancamos la semana ¿Cómo costiva a llover? No Ya no O sea había una pequeña inestabilidad No 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 Sueve sí Parece que llueve el miércoles Y el viernes es el sábado Mira Frío hoy Santi Porque la verdad 14 de máxima Sin nada de sol Sí No es Bien invierno el día Buen día Buen día ¿Va a llover? ¿Me querés? No 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 Vamos a Hay de todo Sí Te iba a decir Premiazo Variedad de queso barraza Máquinas de corte De las margaritas Asadazos para toda la familia Estalvecimiento de la salada Las cajas especiales de chocolates Vicio, no se los pueden perder Las camisetas de la selección argentina Las alternativas, hermosa Gentileza de 7Sport, OK Te anotas en Twitter Hashtag el Club del Moro, dale Numeral el Club del Moro Para ganarte todos los premios Para todo, dice para todo porque tenemos un problema interno Que lo queremos contar Fuera del aire nuestro compañero Nos manifestó algo Una preocupación Nacho cree que en su casa Tiene una rata Estoy muy preocupado Viernes Que vengo escuchando Como unas uñas Si, yo se lo que es eso A ver Fer ¿Qué hacen? Zapateo americano Si, es eso Ah, el Borneo del Rabel Eso mismo que hizo Fer A ver Fer de vuelta Es eso, mirá El Borneo del Rabel Jorge Don Claro, los unos y los otros Pero acá va el malambo Escucha, Nacho Eso mismo estoy escuchando El taparroyo Ahí está Nacho Para, para, para Ponlo de arriba Ponlo de arriba Vamos a empezar Escucha, ven Es la rata Tocando el bolero del Rabel Ves Aquí arriba igual Basta, Jorge Es la Barenboim de los roedores A ver Nacho, contanos No, desde el viernes Estoy escuchando eso En el taparroyo de casa Gracias Fer Decíamos ¿Qué carajo es? ¿Qué? Pensaba ¿Será un murciélago? No creo Vivo en un primer piso No será ID Medio raro No, no es ID Mi suegra Dije, debe ser una rata Pasa que nosotros tenemos gata Tenemos a Matilda No, no, se hacen amigas Te aviso ¿Cómo que se hacen amigas? ¿Qué son? Tommy y Jerry ¿Cómo van a ser amigas? Sí, sí, chicos A mí me pasó la primera Algunos gatos Son cómplices Los gatos son malos Es una asociación ilícita Es una asociación ilícita Se hacen amigas Yo les conté Perdón que te saque Vos sabés que acá El tema rata Yo Es mío Por eso lo cuento El monopolio del tema rata Sí Materia De cana en rata La primera vez Que a mí me aparece la rata Yo salgo Y digo Salgo a pasear la perra Y veo una señora En el edificio de al lado Sentada un domingo Nueve de la mañana Llorando Le digo ¿Qué te pasa? Me dice Estoy desesperada Tengo una rata en el fondo Ay, no te puedo creer Le digo ¿Por qué no tenés un gatito? Se hicieron amigos Me dice Juegan Juegan Ya está Porque el gato está alimentado Ese gato está alimentado Está embolado Y se nota que juega con la rata Es como la nena Que le dice a la mamá Claro Conejito Conejito Perdón Esa parte estaba cubierta Y ya no está más cubierta Esa conexión entre Lo que es el taparroyo Digamos Del tubo Del aire acondicionado Y ya está mordida Y veo dos agujeritos Ya está Listo Olvídate Ya hay sonido Estoy preocupado No tenés foto Nada No tenés que llamar a alguien Que te desarme el taparroyo ¿Y cómo pones el veneno directamente? ¿Y cómo pones el veneno ahí adentro? Porque aparte No son tontas Ante el elemento extraño Tiene que ser algo que ellas vean siempre Porque ante el elemento extraño Ni lo tocan Ni lo huelen Una mancuerno Una mancuerno está siempre en el mismo lugar Hay algo Si tenés gente en el campo Que te traigan en los hilos Ponen Les pones una naranjita Unas gotitas de ese veneno Pum Fulminan Un pum Claro Lo que pasa es que tiene que estar Más en este grupo Basta de plagas Mirá lo que me hizo a mí una Se llevó la naranjita Y después la encontré La naranjita Yo pensé que se la había morfado Qué maravilla ¿Se hizo un jugo? ¿Se hizo un jugo? Se lo tomó en tu cara Y se encanta la naranja Entonces en la naranja En un gajito chiquitito Yo le puse el líquido ese Que me dijeron que es fulminante Y sabés lo que hizo Se la llevó al escondite Porque después tuvimos que desarmar todo Con un saquito de té ¿Qué? Se quería hacer un té de naranja Después de clavarse el fuego exprimido Se tomó un té Se dio frío Un té con naranja Un asco Un asco Casi me muero Bueno Escucha No, me preocupo Porque vos tenés una bebé No, por eso Tenés que llamar a alguien Que te desarme el El taparrollo El taparrollo ¿Por qué? Ojo que no entre después a tu casa la rata No, por eso Ay, bueno El tema es Que si la matás Y se muere en el taparrollo Un olor No, depende de con qué la mates Con la indiferencia matarla ¿Qué la va a matar? ¿Con un zapato? No, no Si comió Hay determinados remedios que vienen Son unos cebos coloraditos O verdes El eljeltec es buenísimo Les aviso Tengo ese Es buenísimo Esos chiquititos verdes Son lo mejor Claro, pero hay que ver Pero quedan Se empiezan a secar por dentro Y no se descomponen ¿Qué? Y la pones en un cuadro Con un vidrio Yo creo que la que tiene que ir a tu casa Es la carbonella La carbonella a la casa Puede ir como una experta Sí O si no Lo que a mí me dio mucho resultado Son las bandejitas Con el pegote Pero de ¿Puedes ponerse a la rata ahí? Se queda pegada Y tenés que sacar la voz No ¿Y tu gata? Sí Pasa que la gata está tirada En el sillón durmiendo Que labure, loco Que labure No hay animal que no se parezca al dueño Es como el dueño ¿Y por dónde pudo haber entrado? No, en el sillón durmiendo ¿Por dónde pudo haber entrado? Si no agarrar No, no sé ¿Pillan piedritas tu gata? Sí Bueno, agarrar las piedritas Y ponerlas Ponelas En el taparrollo Cuando sientan el olor al gato Se van Ay, chico Pone un colegio Pero si lo pongo en el taparrollo ¿Cómo hago para abrir la ventana después? Pasa que yo debería salir al patio Sí Vos deberías morar Ahí quedó como un huequito ¿Para vos te animadas a hacer frente a la rata? Ni en peda Pero pueden entrar por ahí en ese huequito Y puede ser Desde el patio pueden entrar al taparrollo Por el inodoro también pueden entrar, eh Ahora, qué bicho Yo viví en una casa En la calle aroteada Que me entró por el inodoro La rata estaba toda mojada Son muy vivas No me digas eso Que mi fobia es que me salga algo del inodoro En la puchara Ya Y te corte, te corte Dicimos vos Vos sos inasentado Peor Claro Claro, sí, por eso Imaginate que me muerda en la rata Qué horror Qué horror No, no me Más sentado No buscan cosas chicas Dicen que por rata tenemos Ay, costa Por habitante En las grandes ciudades Hay por habitante como estas Fernando me dijo Entre 7 y 10 ratas, chicos, tenemos Ah, Santi Más de 10 ahora Así que tenés todo en la compu, ¿no? Porque las ratas te comieron también Las hojas de los chistes nuevos, ¿no? A vos el pelo Qué malo, Fernando Este te defendí A vos el pelo, Fernando A vos te comió la data informativa del deporte Porque no sé No, si tiene la olea ahí ¡Ah! Es viejo, chévere Es viejo Rata Lo bueno es que se le pone condimento al programa siempre Sí, qué lindo Lo bueno es que nos agredimos cada vez peor No, a mí yo te puedo ¿Qué hago? Llamo a uno para jugar ratas No, ¿sabés dónde también? Yo en mi casa tengo un pibe que fumigaba todos los meses Sí, pero una cosa es cuando ya está el mucho Claro Yo escuchaba eso anoche Nacho Tenés en el patio, tenés un resumido En Córdoba se dice el resumidero Tengo, sí No, él vive en una zona que hay mucho restaurante, mucho bar Ah, bien, pero en el patio vos tenés una rejilla así Sí Bueno, a eso ponele un peso porque la rata lo levanta y entra Un peso, una moneda Al final las ratas no se van a apoderar del mundo Yo sabía, yo sabía que hacía un par de meses en los balcones de los vecinos, digamos Siempre están Había ratas porque las famosas, viste, las enredaderas que quedan entre las... Las enredaderas traen bichos Ah, rabalera No, el tema es que se ve que estaban buscando un PH y eligieron tu casa Claro Acá Walter, Walter, mi encargo de edificio, dice Hay veneno para las ratas por todos lados en el edificio, Nacho Es que no se hace eso porque la rata se avisa Bueno, para no le digas eso a Walter Walter Fala, vos usaste nuestro programa para hacer un tiro por elevación No, el problema es que estás hablando al aire, la rata escucha también Se entera Jugá callado, Nacho Tenés que sorprenderla, agarrarla por la espalda Sí Probá con la naranjita Nacho, para mí es esto, quizón, algo con las expensas, algo hay acá, eh No, si las expensas están pagas Escúchame, igual trabajás con una experta en rata, aprovechen el conocimiento Sí, fala Aprovechenme porque Yo tuve que levantar, yo les conté que la última Da charlas ten, da charlas ten de las ratas De las ratas Yo les conté que tuve que llamar a un señor que escucha siempre, el Club del Moro Que levantó el techo de mi cuarto, tuvo que levantar todo el techo Porque yo decía, van a pasar, van a pasar, porque yo sentía, van a pasar, van a pasar La madera, la madera Y Edu me decía, por Dios, cómo se te ocurre que van a pasar Cuando el señor levantó todo el techo, ya faltaba un milímetro para que me hagan el agujero en el techo Claro Chicos, un milímetro Y estaban, y estaba el... Porque son roedores, entonces tienen que roedar, gastar los dientes ¿Ves cómo tiene Fernando los dientes largos? Sí Para que no le sigan creciendo a la noche Anda comiendo mucho queso Agarro los de... Fernando, vos no estarás viviendo lo de Nacho Y muerdo Y taparroyo Y... Qué buenos dientes, Fer Sí, muerdo me muerda el taparroyo Largos, pero buenos Yo voy a ir a tu casa ¿Venís a cuidarme la rata? Y te cuido la ratita Ya faltaba un milímetro para que me hagan el agujero en el techo Pará, escuchá Pará Esta fue... Pará, por un minuto Arrancamos Votá, por otro lado Que la quiero pasar Este video se ven a los hace un tiempo Genial Es una nenita hermosa jugando en su casa La madre estaba ordenando, lavando la ropa Y ella dice que en el lavadero hay un conejito Ay, qué lindo Le dice a la madre un conejito Cuando es tremenda rata que jugaba con el gato Y acá, vieron que yo tenía razón Eh, pará Eh, voy a mostrar el video porque no quiero que se lo pierdan si no lo vieron Ya vamos con el audio, eh ¿Lo tenés por ahí, Nacho? Sí, lo tengo ArrobaSantiElMori, voy a hacer un vivo en mi cuenta de Instagram Ay, impresionante ArrobaSantiElMori, estoy en vivo Para mostrarles A ver, ponlo de arriba, ponlo de arriba de entrada A ver Pon el audio cuando quieras, Guille ¿Cómo? Mirá El conejito bebé El conejito bebé El conejito bebé le dice ella Sí Ay, qué lindo Qué lindo le dice la madre El conejito bebé Está acá adentro Está acá adentro, van al lavadero Salo Mirá, mirá El conejito bebé Ahí, ahí está Ahí, ahí Es la gorda Mirá Ay, 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 ay No es un conejito bebé, es una rata La concha de la lora Bueno La lora, no, no, no De la lora Se ve que diga Va por una vuelta Claro, la rata jugando con el gato Es lo que dice Fernanda Claro, y la inocencia de ella en mi vida Que dice, mirá, es un conejito bebé Qué hermoso Además hay otra cosa La rata es un bicho de hábito nocturno Si está de día dando vueltas Puede ser que esté enferma O con anteojo O con anteojo del sol Está trasnochada Escuchame, no Saludan a todo el mundo, chicos Saludan a todo el mundo Yo no la escuché nunca de día, eh Por eso Solo de noche Rata de noche Rata de noche Sí Pará, escúchame, Nacho Lo que pasa es que la escuchás de noche Igual en los taparrojos Pero de noche porque está todo más tranquilo también Claro, porque está silencio En los taparrojos suelen haber más murciélagos Que bueno, es una rata, con alas Para mí no es un murciélagos ¿Qué prefieren? ¿Encontraste caca de rata? No, no Caca de walter murciélago Pero esto que te digo, dos agujeritos No, ya está A mí me lo morfan Pero agujeritos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Entran? No, no, no entran No, morfan Porque llevan para el nido Cualquier cosa te agarran Claro ¿Por dónde entraron ahí? Y es que no lo sé Yo creo que por el patio Y si Nacho no lava los platos, Santi Porque ahí está No, ¿por qué tiene que ver? Ahora los lavamos Si hay ratas en el barrio, ya está Yo viví en el primer piso En la calle Los Potos Y teníamos ratas en el lavadero El lavadero no teníamos que dejar Pero ni un diario, ¿eh? Porque pasan por las enredaderas Sí, sí Para mí viene por la enredadera Del edificio vecino Bajan Ahí tengo el aire acondicionado El motor Y ahí se pueden meter en el Lo que es el taparro Yo tenía un montón de revistas Para afuera Guardadas en el lavadero Lavadero abierto, ¿viste? Y se habían instalado ahí Un día voy a buscar unas revistas Todo comido Dios mío Que así fue Palermo Pleno Palermo Bueno, 8 de la mañana 50 minutos Ya les contaré las novedades Dale No te da como gana de Gracias ¿De qué? ¿De fruncir? Cuando hablan de eso ¿La verdad? ¿Estás frunciendo? Sí Ahora Bueno Este mes de julio Punto de salud Es la respuesta Para los refrios invernales Mira que estamos refriados Porque siempre hay un punto de salud Cerca de casa Punto de salud Atienda más de 300 horas sociales Siempre pagas Punto de salud Es mucho más Que una farmacia Puedes conseguir Todos los medicamentos De tus recetas Así como también Productos de venta libre Higiene personal Fragancias, cremas De las mejores marcas Y de todo Siempre están abiertos De lunes a lunes Punto de salud Recordá que Punto de salud Cuida tu salud Y tu bolsillo Ahorra vos también este julio Con las ofertas del mes Y aprovecha nuestras cuotas Sin interés en Nebulizador Extensiómetros Y las mejores fragancias Importadas y nacionales Acércate a cualquier farmacia Punto de salud O visita su tienda online En www.puntodesalud.com.ar Y descubrí todo lo que Punto de salud Tiene para vos Punto de salud Más que una farmacia ¿Cómo es la dirección de mail, bebé? www.puntodesalud.com.ar Ahí está Punto de salud.com.ar Un abrazo Si querés vender Oro, alhajas brillantes Y relojes a precio Internacional Richardi compra Oro y 18 chocolates Hasta 19.500 pesos el gramo Y si es un alhaja Te pueden hasta duplicar Siempre elegimos a los mejores Elegimos Richardi Están en Avenida Alvear 1572 en Recoleta Richardi es de mi absoluta confianza Que es el único Que paga su alhaja por alhaja Recordá 4815-1547 O por WhatsApp Al 11-2520-2520 Avenida Alvear 1572 en Recoleta Richardi Tu joyero de confianza Chicos Se vino el frío Así que hay que llamar A los amigos de Escorial Escorial Ofrece nuevo termotanque Geiser Color gris de afito Que es espectacular En dos versiones 80 y 120 litros Cuenta con pirómetro De temperatura Encendido electrónico Y carcasa de protección frontal Escorial El tanque es de acero enlosado Y cuenta también Con una barra anticorrosión Para su protección Que asegura su máxima durabilidad Su aislación térmica Permite reducir el consumo de energía Y por supuesto Tienen la mejor relación Precio-calidad del mercado Descubrílo en www.escorial.com.argo En su Instagram Arroba Escorial ARG No hay nada más lindo Que una buena ducha caliente Por eso A la hora de elegir Elegí el nuevo termotanque Geiser Grafito De Escorial Escorial Trayectoria y calidad En casa Hasta las 10 de la mañana Sigue la fiesta En las 100 En esto que hoy será El Club del Moro El Club del Moro El Club del Moro Especialista en mañanas La 100 Lo escuché mil veces Lo dice la gente Despertarte con la 100 Te mueve Te mueve Si yo me levanto Mal humor no aguanto Ya salí de casa Con la radio La radio Me enloquece No hay otro programa Que me complete Necesito escucharlo siempre Igual que tú que madrugas Pero a veces A veces Ya no me voy De acá Ya no me voy Ya lo escucho a Santiago Cada mañana Estoy mejor Yo no me voy De acá Yo no me voy Me fui acostumbrando El Club del Moro Me levantó Me levantó No pido mucho Solo escuchar la radio Si desde temprano Luce en gan Yo tú eres igual De la cien no te vas Todas las mañanas De risa ya no parás Ay, yeah Ay, yo Me acostumbré A despertarme mejor Ay, yeah Ay, yo No solo a mí Hoy te pasa a vos Ya no me voy De acá Ya no me voy Yo lo escucho a Santiago Cada mañana Estoy mejor Yo no me voy De acá Yo no me voy Me fui acostumbrando El Club del Moro Me levantó Me levantó No pido mucho Solo escuchar la radio Si desde temprano Luce en gan Yo tú eres igual De la cien no te vas Todas las mañanas De risa ya no parás Ay, yeah Ay, yo Me acostumbré A despertarme mejor Ay, yeah Ay, yo No solo a mí Hoy te pasa a vos Ya no me voy De acá Ya no me voy Yo lo escucho a Santiago Cada mañana Estoy mejor Yo no me voy De acá Yo no me voy Me fui acostumbrando El Club del Moro Me levantó Me levantó I don't want to know I don't want to know No, 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 no What's taking You home Oh, 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 oh My loving yo so, 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 so La gente de Cachafás nos ha mandado unos... ¿Quién mandó Cachafás, no? La Semana de Usura, Club del Moro, todo el equipo aprovechamos... Sí, Cachafás. Aprovechamos la oportunidad para compartir nuestra línea de chocolates, Cachafás. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias. Conitos, alfajores, chocolates, Cachafás. Muchas gracias. ¡Qué rico, un conito! Ahora hay ya otra vez ahí. Bueno. Decís, estuve comiendo unos vicios ahí también. Se va en la usura, chicos. ¡Sí, hay que comer! ¡Qué rico, Cachafás! Bueno, ¿vamos a algo serio? Y vamos a hacer un test. Antes de repasar, sí, pero antes repasemos cómo va a estar esta semana, cómo arrancamos la semana. Bueno, Sandy, para hoy, en este momento, sí, tenemos la térmica al igual que la temperatura. La térmica está en 11 y la temperatura está en... La temperatura está en... 11. Ah, mira. 10, 9, para ser más exactos. Sí. Se espera un cielo parcialmente... Ay, mirá lo que... Vos podés decir parcialmente nublado, parcialmente despejado. Como depende cómo veas. Claro, el vaso medio lleno. Bueno, la máxima va a ser de 14 grados por la tarde. Mañana, Santi, cubierto el cielo. El miércoles llueve. El jueves sale el sol y viernes y sábado llueve inicialmente. Puede que cambie todo. O sea, lavar la ropa solamente el jueves. Podés lavar la ropa el jueves, Fernanda. Es más, te recomiendo algo. Acumula, acumula, acumula. El jueves, el miércoles a la noche lavar para cuando vuelvas de la radio, colgás. Pero toma olor. Claro, no. Toma olor a humedad, Costi. Si la lava el miércoles a la noche. No, cuando sale para la radio. Ah, bueno. Ahí sí, dejo. A madrugada, quise decir. A madrugada, sí, 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 sí. Cuando vuelve, cuelga. Santi, parece que llueve el domingo un montón, ¿eh? ¿En serio? Uy, bueno, ustedes pedían lluvia. Es para este sábado, el 9 de julio. Claro. Es claro. Y el domingo 10. Claro, yo el viernes estoy en Hullingham y el sábado estoy en Morón. ¿Qué, Costi? Fernando. El viernes estoy en el Hullingham Norte y el sábado estoy en el Teatro de Morón. Bueno, vamos a coser, como les propuse. A ver. Vos dijiste. Un alcalde en México se casó con un cocodrilo, pero esto es para honrar a la naturaleza. En bicho, en bicho, yo me convertí. Anda, pedíle que compre algo, ¿no? En el pueblo de San Pedro, en Guamelula, en México, el alcalde contrajo vínculo simbólico con un cocodrilo que fue vestido de novia. ¡Hermoso! ¿Cómo lo vistieron? ¿Cómo vistieron de novia al cocodrilo? Qué hermosa serie. No va a ser cartera, el hijo de usted. No, y entraron en las botas que tiene, alcalde. El ritual se celebra de manera anual, ya que muchos alcaldes en el pasado reciente han tenido una oportunidad de casarse con esposas reptiles. Claro, es un pueblo que le hace culto y alarde a la naturaleza, entonces los alcaldes de ese lugar se casan año a año con diferentes bichitos. ¿Y de ahí salen los reptilianos? No, no, no. Esto es para... ¿Se acuestan con el cocodrilo? No. Esto es para darle... Una visibilidad. Es parte de una tradición. Sí. Claro. ¿Con qué animal se casarían? Bueno, con un burro. Yo con un potro. ¿Con un pollo? Con una yegua. Con un potro. ¿Qué? Con una yegua. ¿Y por qué le es como un potrillo? O con un león. Ay, qué bien. Yo te juro con una oveja. Bueno, Santi, ya me casé. Hacete con la rata ahora que la tenés otra. Fernando, le... ¿Vos, Fernando? Con un flamenco. ¿Eh? Flamenco. ¿Qué casarías? El que tiene la patita así. Por alto. ¿Qué rosa? Sí, por rosa. Levanta la patita así. Por alta. ¿Por qué te gusta la flamenca? No, no me encanta. ¿Con qué animal quieres que me guste? ¿Gustan las flacas? No, pero ¿con qué animal quieres que me guste? No sé, con un perro, chico. Nada más ni un perro. Claro, yo me casaría con un perro. Claro. Bueno. Cada vez estoy más grande, estoy más mal de la cara. Pero al perro lo tengo que atender mucho, chico. Yo te voy a regalar un perro. Nada más hermoso que un perro, chicos. Es hermoso el perro. Sí. Pásate, un tamaño más o menos que... Para poder ponerle un pantaloncito, una remesa. No, pero no es para casarse. Sí, se va a casar. Es para humanizarlo. No, no, no. Pero el señor le puso un vestido de novia al cocodrilo. Yo no sé cómo suena. ¿Qué dibujito animado que se casa vestido de novia al cocodrilo? Un bicho. Por un gato. Un bicho, conejo, 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 conejo. Con un conejo también. Son lindos los conejos. Un conejito. Una rata. ¿Una rata, Fernanda? No, no. ¿Vieron la película Encanto? Sí. No la vi aún. Escuchá. ¿Se acuerdan? Sí. Palmas. El dedito más chico de la familia, el don que tiene es que se comunica con los animales. No, no la vi. ¡Dicen! Hasta las diez. ¿Y cómo dice? En el papá, papá, papá. Ahí viene. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Esto es el Club del Mono a la Siena, arrancando la mañana. Zoológico. Pero parecí una modelo. Che, es que Ignacio está puntero. Está arriba de todo en la tabla de posiciones. Y hoy, finalizar el campeonato es campeón. El lobo, el equipo de... Si hoy, Batacli... Van seis fechas. Batacli asume. Van una eternidad. Batacli. Y baja el dólar. Y dice, basta de fútbol, la gente se tiene que dedicar a la economía. No va a pasar eso. Basta de fútbol, sale campeón de gimnasia. ¿Qué pasa, Pablo? Le dan el título. Buen día. Para contar todo el cuento, también es bueno decir que gimnasia está puntero porque hay cinco o seis equipos en el Libertadores. Que están poniendo suplentes todos los fines de semana. Está bien. No demerezca lo que hace gimnasia. Está puntero, punto final. Después lo que hacen los otros equipos, si están jugando copa o no copa. Estudiantes, estudiantes, están Libertadores. Boca, River, Calle. Ahora digo, ¿cómo hay que, a las cosas hay que darle tiempo? Porque de Gorocito dijiste de todo. ¿Vos? ¡Mentira! De todo. Acá lo dijiste. Mentira, lo dije una sola vez antes del Clásico. Dije, si Pipo no pone a Eric Ramírez como delantero, se tiene que ir. Pero sos un barra brava. No, no. Bueno, cambiaron todo. Estamos ganando, estamos bien. Y ustedes me tiran, no, están punteros porque hay cinco equipos que juegan la Libertadores. Ni en las buenas me bancan. River y Boca tienen plantel para ganar absolutamente todo y no lo ganan. Estamos en las buenas. Boca perdió mal frente a Banfield y ayer a River. Lo va a pulear en el Bucó frente a Huracán. Juegan feo, pierden por eso. Pero claro, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Para quién? Quiero ser yo otra antes. ¿Qué pasó con Suárez al final? Por ahora naranja. Nada. Sigue de vacaciones. Hay un problema. Pero si Navila dijo que le iban a hacer la tarde. Bueno, Santiago. Yo estaba a echar la transacción. Primero. Me está comiendo el taparroyo. Primero hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con River y Vélez. Si accede a cuartos de final, si se clasifica o si queda eliminado, olvídate. Olvídate. River perdió la ida 1 a 0 jugando mal y ayer volvió a jugar mal y fue bien superado por el globo. Y además, la Argentina, como es de público conocimiento, tiene muchos problemas con el tema dólar, cómo pagar y a qué dólar. Tampoco generes cosas. Basta de fake news. ¿Cómo que tenemos problemas con el dólar? Yo lo leí. Responsable tenés que ser. Estás en el programa más escuchado. Eso. Imagínate después de este fin de semana. Ahora dijo, me parece que hay un tema de garantías. Eso le dijo, me quedo. ¿Qué querés generar? ¿Nerviosismo en los mercados? ¿Acaso? Hay un desestabilizador. Tres dólares. Hay un tema de garantías también. No, que los jugadores quieren saber. El billete. Tráeme el billete. ¿Cuánto? ¿Cobro primero? ¿Cuál es el dólar que me vas a pagar? ¿Qué billete me vas a dar? ¿Qué billete me vas a dar? ¿Y cuál? ¿Y a qué cotización? Y bueno, es un tema. Llevo ocho bolsas, nueve bolsas, porque si me vas a dar pesos. Moneda le van a pagar. A River le pasa esto con Borja. Borja es un jugador colombiano. Ya cierro para que me sigan interrumpiendo. Dale, que necesito preguntar yo. Digo, River le tiene que girar siete millones de dólares. Cuatro al Palmeiras de Brasil, tres al Junior de Colombia. En River dicen, nosotros tenemos la plata, pero todavía, según la operatoria, no nos dejan transferir. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Qué? Que le den en... ¿Cómo van a ser? Yo te digo, el... El viernes... Mandar efectivo. El viernes tuvimos acá un momento que a Nacho lo invitaron a jugar al pádel. Y dijo que no iba a jugar al pádel porque se quedaba con la hija. Ah, claro. Y bueno, está bien. Es una buena decisión también. El horario del pádel. La cancha. No, pero eso fue a la noche, costa. El horario del pádel era a las tres de la tarde. Yo no vine. Esta gente no tiene familia. Chicos... ¿Y entonces viene Suárez? No, aquí... A ver, Nabila. Nabila. Nabila, nos estás tomando el pelo, Nabila. Porque me puse las manos en el fuego por vos el otro día porque dijiste Suárez. Hoy anuncian, en la tarde, que viene Suárez. Sí, lo dijo. Todos tuvimos un cumpleaños y comentamos eso. ¿Viene Suárez? ¿Y? Me dicen que si acepta pesos, viene. Claro, por pesos, claro. Y sí. La negociación ya está dada. Está hasta hacer la suma que le ofrecieron todos. Decí la suma. Decí la suma. No puedo. Queda, 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 queda feo hablar de... Sí, de plata. Le ponemos a ella. El chegra periodista. Pero, bueno, como bien habíamos dicho, tenemos que esperar a ver qué pasa con Vélez. Sin miedo. ¿Vos decís que todo depende si River pasa o no a la próxima fase? ¿A quién le preguntás? A los dos, no sé. A alguien que me responda. Contesta a Nabila y después voy a contestar yo con la información. Dependería de eso. ¿Esa también es información? Bueno, yo hablo por mí. Dependería de cómo nos vaya con Vélez. Y, además, Suárez tendría un contrato que sería solo por cuatro meses. Tendría. Mirá cómo aprendía. Pero Suárez no sabe si es la valija. La mujer está... Claro. Está peor que la Oriana. La mujer no viene. ¿A dónde? Como Oriana con... Con Paulo. Y Oriana Junco anunció que se va del país. Ah, mirá. Está bien. Datazo. Sí. Lo que pasa es que Suárez, a diferencia de Oriana, tiene a los pibes. Dijo que acá no me valoran que la Uchi Fez es la situación. Si es por cuatro meses, Suárez viene solo. Mirá que yo te voy a acompañar cuatro meses. Termino de armar al ropero y tengo que volver. Hay que ver el colegio, la matrícula. No le sumen preocupaciones a Bebe, porque él ya estaba preocupado por Messi y ahora por Suárez, Bebe, ¿qué vas a hacer? Yo no puedo más. Suárez va a tener un contrato por cuatro meses y tiene una recuperación mínimo de un mes y medio por la lesión que tiene. Nueve y dieciocho minutos. Sigamos avanzando, chicos. Qué problema. Qué pretemporada. Hoy tenemos premios de Barraza, las máquinas de corte profesionales, las margaritas, los asazos para toda la familia Gentileza, los amigos de Establecimiento La Salada, las cajas especiales de Vicio. Qué rico los chocolates Vicio. Me encanta. Y hoy regalamos Gentileza Sevensport OK, las camisetas de la selección argentina, las alternativas, las azules. Sí. Ya pones en Twitter el hashtag numeral El Club del Moro. Buen día. Vamos, te quedan cuarenta minutos para anotarte por los premiazos, como te decía, Santiago. Hashtag El Club del Moro en Twitter. Dale, dale, dale. ¿Cómo está el tránsito, Bebe? Atención, choque en Libertador y Bullrich. Choque en la autopista 9 de Julio Sur, Altura Suárez, sentido centro de la ciudad. Continúan las demoras en el 3.000 de Remala Suárez, por supuesto. Recordamos que está de paro la línea 60 de colectivos y ya los manifestantes avanzaron sobre Panamericana, Altura Maschwitz. Redujeron, hay solo un carril liberado. Bueno, ¿qué les prometí? TES. Tenemos TES, chicos. El test es del árbol del amor. ¡Opa! El árbol del amor. Sí. Vamos a hablar de amor. Yo en arroba santielmoromistran puse una foto en el feed, ahí está. A ver. Arroba santielmoromistran puse una foto con tres árboles. Miren detenidamente cada uno de ellos. A ver. Mírenlos bien. Hay tres árboles del amor. ¿Qué hay que elegir? ¿El que más te gusta? ¿El que más les llama la atención? Mírenlos detenidamente cada uno, el uno, el dos y el tres. ¡Qué lindos que son! Y les voy a decir cómo son ustedes. ¿En el amor? Al momento de amor. De amar, perdón. Sí, ya está. Ya está. Ay. Y si me gustan los tres. ¿Cuál dijiste, Nacho? El que me llamó la atención fue el número tres. ¿Tres? Fer. Dos. Fernando. El uno. Costa. El uno. Maju. Dos. Bebé. Dos. Yo el uno también. El tema es la regadera, me gustó. Ah, la regadera que está regando, es cierto. Bueno, arroba Santi el moro y puse una foto de tres árboles. Uno representa más un corazón, el otro tiene muchas hojas y corazoncitos y una regadera que lo riega abajo, y el tercero que son todos, 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 todos corazones. ¿Quiénes elegimos el uno? Fernando. Sí. Costa y yo. Sí, yo elegí el uno, Santi. Este árbol suele ser elegido por personas fuertes, valientes, decididas y románticas. Sí, yo soy valiente, decididas y románticas. ¡Ay, fuerte! Gente que no se deja llevar, digamos, que no se deja arrastrar, pero que cuando se enamora, se pierde. Es cierto, ¿no? Es verdad, somos así. Y vos siempre decís que cuando estás mal ahí, ¿no? Vos sabés que yo en el horóscopo nunca leí el amor, porque siempre es algo que tengo que estar bien. Bien. Si estoy mal, me siento, no, vulnerable. Muy, muy. Te protege el amor. El dos. Yo. Nosotras. Fernanda y Maju. Maju. A ver. Los dos gatitos. Personas muy seguras de sí mismas, aunque cuando se enamoran, dudan de todo. Sí. Oh. Les gusta hacer sentir a la otra persona que ustedes mandan, pero en el fondo les gustan que las manden a ustedes. Ah. Ya. Qué distinto. Es decir, parecen las fuertes de la relación, pero es todo lo contrario. Parecemos el macho alfa, pero no. Sí. La hembra alfa. Sí. Lo que más les gusta es construir relaciones en base al bienestar. Les gusta tener relaciones amorosas. Pero estén tranquilas, cómodas. Sí, total. Para quilombo, ¿viste? Claro. No les gusta el loco. No, no, no. Ya no. Para la adolescencia. Es el antes. El árbol tres. Yo. Bástate bien, mamá. Tú eres una persona extremadamente romántica. Ah. Ay, Nachito. No siempre es bueno eso igual, ¿eh? Sí. Son los que te gusta mandar mensajitos, los que son románticos, los que canta una canción, los que están en los detalles. Fíjate atento. Necesitas una persona al lado que te mime todo el tiempo. Tu defecto es juntamente eso, que necesitas amor las 24 horas del día y te podés pasar de mambo. Muy demandante. Muy, muy, muy pasado de meloso ya. No me dijiste te amo, amor. Bueno, hay que poner la pan de freno, Nacho. Por eso he aprendido. Si no, no se cae. No, pero si lo siente. Igual, prefiero que sobre y no que falte. Sí. Nunca te va a faltar amor conmigo. Ay, Nacho. Es un sol. Lo sé. Escucha. ¿Qué le sobra y qué le falta en el amor? ¿Qué le sobra? A mí me falta paciencia. ¿Y te sobra? Y me sobra capacidad de amor. Ahí está, Nacho. Me sobra ternura. Me falta como más... Determinación. Sí, sí. Dejar de... Sí, sí, sí. Claro. ¡Basta! Claro. ¿Y el agujerito? Claro. Pero dejar de lado esa ternura y un poco más. Sí, y tapar el taparroyo, ¿no? Sí, por las ratas. No, a ver. ¿Cómo ver? Me sobra lealtad. ¡Ah! Y que me falte... Qué linda palabra lealtad. Sí. Sí. Y... Soy invasiva. ¿Soy buscar? Soy... Una rata. ¿Ves? Se está transformando una rata. No, no, soy... Soy un poco... ¿De hurgar? No mucho, pero soy... El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, decía el general. ¡No! ¿Esto te revisa el celular? La no... No, 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 pero... Compartimos ser. Chetera. No me hagas eso. Sí, sí, sí. Todo, ¿no? No, no, yo no soy la loca que te agarra el celular. ¿Ah, no? No. Pero... Pero... Pero estoy atenta. Cámara de seguridad, Carbonell. Estoy atenta, estoy atenta. ¿Vofer? A mí me sobra generosidad, mimos, cariño y eso. Soy muy pegote. ¡Ay, qué pesados los dos estos! ¡Pará! Y me falta a lo mejor un poquito más de tranquilidad, de... No sé si... De seguridad, a lo mejor. Callar. De confianza. Ah, como no sentirte inseguro en eso. Confía en vos. Sí. ¿Vos, Costi? ¿Ya dijiste, mamón? Sí, lo que te dije. A mí me falta, parecía la Costi, me falta un poco de paciencia, me sobra cansancio. Me sobra la accidente. Me sobran tetas. Pues con la operación parecen más caídas. Sí, me falta un poco de paciencia. ¿Te ahogaste vos? ¿Te ahogaste? Me sobra paciencia, me falta constancia. Ah, eso también. Pero eso se aplica. Re vendida la mina, le venía bien. A mí en el amor me sobra... Yo creo que soy un gran compañero. De sobra compañerismo. De sobra compañerismo. Sí, porque soy gamba. Si hay que ser divertido, soy divertido. Si hay que ser buen amante, soy buen amante. Si hay que ponerse los pantalones, me los pongo. Es adaptable. Sí, muy, muy, muy. Completo. Y me falta mucha, mucha... Yo los momentos más feos de mi vida lo paso en pareja esperando. Si vos me decís... Ay, nino. Pasame a buscar y no bajás. Te saca. Si no bajás, no bajás. Te falta paciencia, entonces. Paciencia, claro. Claro. Pero el otro día, suponete, yo me prometí a mí mismo, cuando puede elegir, nunca estar, suponete, un sábado en la Panamericana. Al mediodía. Ah. No. O está lleno de gente, ¿entendés? Claro. Es que no hay que ir al mediodía. Al mediodía. Digamos, vos podés elegir no ir a un lugar, a un lugar que va a estar trabado dos horas. Sí. Y el sábado pasado me agarró la Panamericana, dos y media, que estábamos parados. Ah, bueno, el otro día hablamos de eso, que no eligen qué perder el tiempo. Y digo, no, pues tan pelotudo de estar... Yo sabía que me iba a pasar y me pasó. Y con los imprevistos, ¿cómo hacés para manejarlo? No. Aeropuerto. No, no, no. No sé si previsto y si te toca porque estás laburando y todo, te toca, no hay otra. Pero cuando tenés opción de no hacerlo y que es ahí con un pelotudo, ¿entendés? Eso no me lo perdono a mí. Me vuelvo loco. Pero vos tenés un tema, Domingo, no te gusta que te tomen de pelotudo. No, no me gusta que me... Que te hagan perder el tiempo. Claro, ese es el tema. El tiempo. Y uno siente a veces que muchas veces con gente que ha estado, perdió el tiempo. Yo también calculo mucho eso que vos decís, Santiago. Pero tal vez te mando un mensaje cinco minutos antes y te digo, mirá, 16.57 estoy en la puerta de casa. Baja esa hora. Y son 16.58 o lo que sea, pasaron 10, 15 minutos. Y también me pone mal humor porque te digo, te dije hace cinco minutos que baje. Sí, yo también, me pone loca. Estoy como un pavote hace 15. Pero no lo aguanto, ¿eh? Que me hagan esperar lo que sea, en un bar, en una cita. Está brotando Carbonell, chicos. Está brotando la misma hora en el mismo lugar. Pero bueno, es cierto que también con un bebé y demás tenés otro tiempo. Se te caga el bebé. Bueno, pero vos avisás. Si a mí me avisas, me decís, che, Fer, mirá. ¿Y cuando vas a una fiesta y te dejan esperando con un boludo? No, no. En el auto. ¿Vas discutiendo todas las... No, no, no. Sí, porque es fácil. Vos te pones un boxer, un pantalón y te vas. Sí, es cierto, es cierto. Y nosotras... Por eso es al revés, ¿eh? Por el que... No, yo suelo esperar. ¿Sí? Sí. No, yo estoy listo. Dos minutos. Yo estoy listo en dos minutos. Sí, pero vos vas casi sin bañar. Prácticamente sin bañar. Sin maquillaje y sin peinarte también. No, no me peino ni me maquillo. Por eso lo hago todos los días para mi trabajo. Buen día. Claro. Ni se afeite tampoco. Nada. Mirá. Mirá. Hoy viene con bigote o estoy ya hoy domingo. Raspa, mirá. Escuché el micrófono. ¿Ves? La barba. Mirá que me elijo. Hoy se afeite después. Para la tarde. Para la tarde. Teleté. Para ahí prolija. Todos los tegovis. Cuatro de julio. Así es, ¿sabes? El cuatro de julio. No hay forma de no pensar en esa película que nunca vi, pero ha nacido un cuatro de julio. Me viene la forma. Esto es Cruz. Sí. Yo soy de la independencia hoy de Estados Unidos. Arriba la gente. Vamos en este lunes. Eso. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, quería mandarle saludos. Yo acá, yendo caminando al gimnasio. Les mando un saludo y gracias por hacerme siempre esta compañía. Beso. 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 Hola, Santi. Buen día. ¿Cómo andás? Te habla Enrique. Acá de esquina Corriente, camionero. Acá estamos yendo para Santo Tomé Corriente. A ver si logramos la carga hoy antes que llueva. Muy bueno el programa. Siempre me hacen compañía y siempre los escucho. Un beso a toda la gente ahí de los transportes. Lleguen. En todas partes del país. Recuerden que tenemos canal de YouTube. Se pueden suscribir en YouTube, en la CNFM. Nos pueden escuchar y ver en todas partes del mundo. La CNFM en YouTube. Tránsito, bebé. Recordamos. Choque Libertadora y Bullrich. Choque en la autopista 9 de Julio Sur. Altura Suárez, sentido centro de la ciudad. Siguen las demoras en el tren Míterramal Suárez. Está de paro por tiempo determinado la línea 60 de colectivos. Y manifestantes están reduciendo. Creo que hay un solo carril habilitado. Panamericana a la altura de Mashuit, sentido centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. 9 y media de la mañana. Bueno, una hamburguesa vegana con sabor a carne humana. ¿Carne humana? Ganó el premio del Festival Internacional de Creatividad de Cannes Lions. Santi, me está asustando eso. Ahora, ¿cómo saben el gusto de la carne humana? Sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Quién lo testea? Bueno, a lo mejor le preguntaron a... Una inusual hamburguesa con sabor a carne humana de una marca sueca ganó este premio en este Festival de Creatividad. Y ya lo creo. Se convirtió en la única marca de productos veganos que ganó un montón de premios. Ahora, ¿por qué si es vegano tiene gusto a carne? Que tenga gusto a Duki. Pero muchas veces se buscan productos que se... Claro, para... Porque... El queso vegano tiene gusto a queso y no es queso. Pero háganse cargo de su gusto. Lo que pasa es que está mal llamado. ¿Por qué una hamburguesa es con carne? No es algo... Esto. Un medallón sería. Es un medallón, claro. Aparte de la carne humana. ¿Quién llamaron? ¿A Tyson? A ver si... No entiendo. O a Suárez. ¡Qué asco! Claro. Bueno, la categoría de productos de origen vegetal está en su apogeo. Es cierto que todas las empresas están buscando... Todo. ...hacer productos que sean parecidos a algo, pero que no lo sean. ¿Se entiende? Sí. Está dejando de comer carne. Es decir, todo lo que se sabe o es parecido a la carne y no es carne, es vegetal, está muy bien visto ahora porque la gente, claro, intenta comer menos carne y entonces están buscando sustitutos. Esta empresa sueca logró este producto, un medallón, una hamburguesa, muy parecida al sabor... Claro, yo leí carne, está bien. Claro. Ahora, carne humana, ¿quién fue el catador de esto? Tyson. Alguien que se comió un hombre. ¿Costi? El de la película. ¡Che! Costi, conoces, acaba de decir Bebé Sansa. Muera. ¿Vos vas a permitir? No, vos vas a permitir. No. No, digo, para lo mejor... Aparte no soy la única acá, ¿eh? No, 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 no. Ah. Es verdad. A lo mejor habías entrevistado a alguien de la tragedia de los Andes, no sé, pensé por el lado. Puede ser. La categoría, bueno, está en su apogeo. Probaría. Tenía que, escuchen, se la sirvieron amantes de la carne. Sí. Pero, ¿de qué carne? De carne de vaca. Y si sabíamos... A pesar de su parecido con la carne de vaca, le encontraron parecido a la carne humana. Ah, mirá. Un caníbal. Lo que ellos aclararon es que ningún ser humano salió dañado en el desarrollo de... Ah, como las filmaciones. Menos mal. Es gente que prefiere matar humanos y no vaca. Menos mal que lo aclararon, sí. Caníbal Lecter fue. La hamburguesa se compone de soja, setas, proteínas de trigo, grasas vegetales y mezclado con especies. Viste que la comida vegana tiene mucho condimento. Qué tentador suena, ¿no? Sí, pero a veces... Muy seco. Tienen algunas cosas que vos decís, esto no es muy sano, chicos, discúlpenme. Será vegano, pero no es muy sano. Tiene 80.000 estabilizantes, 80.000. No, no, lo natural no, lo que compras es la estética, ¿no? Generalmente, ¿no? No, por lo general es lo más sano. ¿Vos qué decís, lo congelado? ¿Vamos a traer algún alfajor? Yo como unos medallones de poroto aduki. Sí. Muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Yo también. Pero... Me gusta más ese que el de... El del arroz que sale más seco, garbanzo, el más seco. Claro, pues es más seco. A mí me sigue intrigando quién dijo... Es parecido a la carne humana. Esto tiene gusto a piernas. Sí, a gemelo. Chicos. Ahora, ¿se dieron cuenta que la desesperación es el...? ¿No comer carne o parecerse? No, no. La desesperación es el hambre. Porque recién dijeron los andes acá. Sí. Y nosotros todos lo tomamos como la joda. Pero imagínense que acá nos quedamos encerrados. Ay, no. Un día no se puede salir más. No, no. Y se acaba la comida. No, yo me quedo contra la pared. Para que te comamos la culita. Yo también. No, para que no me la... Para mí vos sos re sabrosa, Fernanda. Sí. Me da que sos jugosa. Sí. Yo la miro a Majo y Majo. Está mirando las tetas, chicos. Fernanda, con ganas de comérmela. Esas pechugas con un poco de pan. ¿Qué creen que tienen sabroso, bebé? ¿Qué tienen sabroso vos? Los brazos. Sí, pero mucha fibra ahí. Los pómulos. Los pómulos. Pero comemos poco, los cachetes. Pero es como para vos. A mí me podés comer los cachetes y el cuello. Y la papada es un poco... La papada da como la... Da como... No, pero es como la... No, es lo más rico. Es como comerte, viste, los chinchulines. No, da como a... Sí, a molleja. Molleja, tío. Sí. ¿Vos, Fernando? No sé, eh. Se cuesta para hacer los sopas, este flaco. Pará, sí, la boca. ¡Ah! ¿Querés comer la boca? ¡Se requiere comer la boca! Chicos, Fernanda me mira los pechos y después le come la boca. ¿Yo con mi cabeza la haces al pozo? ¡No! ¿Saben que en el interior se hace la cabeza al pozo? Sí, obvio. Ahí se comen la cabeza. Se agarra la cabeza del animal, bebé, escuchá. ¡Ay, no, por favor! Se la mete en un pozo... ¡Ay, no! ...y se pone una chapa arriba y se le pone el fuego. No puedo ver eso. Arriba, se cocina durante horas. No, no. Después sacan la cabeza y pueden comer como 10 personas. Sí. Y de la nuestra... De todo hay. De nuestra, 20. No, mira, una vez... Pican 20, comen 10. No, no, no. Comen 10, pican 20. Escuchá. Y creció este amor... Fernanda. ¿Quiere comer la boca? Fernanda. Bueno, chicos, tiene linda boca. No, te estoy montando los pechos y... Los pechos, ¿eh? Fernanda. No te hagas la tonta. Sonza, pesón. Sí. ¿Cantamos esta? Sí. ¡Dale, cantemos! Pum, congestionado, pero... Pero le va bien. Ahora, esto es Marilina, ¿no? Más bajo esto. Qué genia, Marilina. Sos una genia, Marilina. Más bajo esto. Hace un montón que no cantamos. No puedo. Si no lo haces, más bajo. Es arriba, Fernanda. Más bajo. Un diosos raíces. Mucho más profundo. Más bajo. Más bajo. Más bajo. Más bajo. Vamos a cantar esto. Sí, además yo tenía reflujo. Vemos la otra, queréme. Ay, qué buen tema, queréme. Puerto Pochín. Es más difícil, ¿eh? Recordá que nosotros somos de canciones grandes. No, lo nuestro no es la balada pequeña. La baladita. No, trovadores. Sobran. Llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz en un nuevo día. Hay karaoke, así que estamos bárbaros, ¿eh? Te juro, Nacho, que si fueras un perrito, cuando yo digo hay karaoke, me volverían la cola. Es un momento. Es que hay tantos temones que no tienen hechos los karaoke. ¿Qué vos decís? ¿Cómo no? Acá los hacemos, querido. Sí. ¿Lo han pedido? ¿Han pedido? Qué frío tomaste el fin de semana, ¿eh? ¿Este la va a hacer? Yo la toco. 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 Pero ¿cómo puede ser? Yo la toco. El otro día veía un documental que pasaba, creo que en el encuentro estaba, varias cantantes cantaban canciones de Marelinas, de hecho cantaba Daniela Herrero, que la amo. Divino. Canta. Qué lindo canta, zapata. Y ese decía Marelinas que cada canción se le escribió un amor. Claro. Ah, mirá. Todas las canciones esas están escritas para alguien. Dan lo más. Pánico. Pánico. Eh, no, pero mirá que está el maestro Jorge Caragal a gas. El trompetito. Trompetito. A ver. Muchas gracias, amor. Sonido, baby. Gracias, Marelinas. Me nació este amor. Qué bueno, me va perfecto. Te va reír. Ahora, una sola estrofilla. Una sola... ¿Cómo dividimos? Bebe va después de Fernando Carlos Bebe. Ok. ¿Antes que yo? Sí. Ay, qué difícil. Porque Bebe levanta. Estás escuchando. Exito a la vista. Gracias. ¿Vamos de vuelta? ¿Y porque justo... ¿Untan? Para, Santi, ¿cómo dividimos? Dos, dos, dos. Agüe. Agüe. Porque vos dirías me nació este amor sin que me diera cuenta yo, o solo decís me nació este amor. Me nació este amor. Sí, no, dos por cabeza. Dos por cabeza, perfecto. Nacho, danos el tono, por favor. El tono te lo da la... El maestro que es el Nacho. Pero es el que toca en el instrumento. Claro. ¿Qué es eso? Para mí, yo tengo que contar esto. Nuestro operador se te da un bowl de gelatina, chicos. Está a dieta comiendo gelatina, mientras opera esto... Bajo un cuerno. Cagarse nosotros, Guille. Qué tristeza. La batima es fajón. No como gelatina, porque como gelatina... No, si acá es... Pero se trajo... Ahora me voy a comer... Se trajo un bombo, un balde. Agarré la caja de... La semana la duratina es ilimitada. Te dije... Voy a venir con un balde gigante. Una palangarita. Es como tomar agua la gelatina. También eso es la gelatina con la leche de la teta de Romy. Sí. Echa con... Bueno, van a cantar o no. ¿De qué es? ¿De frutos rojos? De frambuesa. Es roja. De frambuesa. De sangre. Viste que para frutilla te le gusta frambuesa y para frambuesa... Para tener un poco de gusto en la boca. No, sí. Echale manzana. No puede. Sí, puedo, ya puedo. Sí, antes vos no entendés nada. Es rico, con frutos manzanas. Las gorras nos engañamos con estas cosas. Vamos. Exclusivo la Cielo. Estás escuchando... Es igual a la vista. Me nació este amor... ¿Te apuré? Sin que me dieras cuenta yo... ¿Por qué me lo cagaste? ¿Por qué te dejo hablar? Envidiosa, ¿eh? Que empezaste muy rápido. ¿Qué tenés que marcarle? Eugenia. ¡Qué envidios! Es lo que empezó antes. ¡Déjalo! Sí, conductor. Chupame. Sé lo que quiere. Tengo tapada la nariz, pero bueno. Abue. ¿Eh? ¿Te dormiste? ¿Te dormiste? ¿Y qué estás haciendo? Pensando. Exclusivo la Cielo. Exclusivo la Cielo. El sol de los amaneceres. Listo. Listo, va. Y después... Y no me animé a decirte nada. Hoy no canto, estoy... Vamos. ¡Panico! ¡Panico! Yo te río. Se está riendo, Fernando Carlos. No puede así. Dale. Había que buscar a alguien que no se calle en este puerto. Es cantando con Epoch. No, no. ¡No! Es difícil entrar. Se aboga, se aboga. Ah, no. Pero ¿por qué nadie te avisa? No, te va a la nariz tapada. No. Te quise avisar y me derretaste. La canción es así. Es como susurrada. Dale, dale. Dale. ¿Dale? 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 A ver, avísame. ¿Cuándo? Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres de... Es un hija de puerto. Tiene menos oído. La palabra amaneceres, chicos. Es muy larga. Ver. Es como delfines. Ver, vos seguís como nosotros. De los amaneceres de... De los amaneceres... Igual, perdón. No, no. Perdón que me metas. Tampoco es así. Pero se lo digo así. Pará, 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 pará. Pará, pará. Me lo digo así para que... De los amaneceres de... Ay, bueno, yo no sé si me dijeron que no... Me lo digo para que lo entiendan así. Me bolinean, me bolinean. Tita, no es así. Se queda sin aire Santi, eh. Es así, chicos, pero bueno. Pará, pará. No doy más. Va Nacho, va Maju y después Fernanda. Va Machu. ¿Eh? ¿Qué? ¡Va Machu! ¡Va Machu! ¿Qué va, Machu? ¿Cómo? Va Machu. Nacho, bajo vos. Machu Pichu. Qué difícil va, Machu. Qué difícil, Tomón. Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Dígala Pundió sus raíces Mucho más profundo aún Bebé Y te miraba Y te esperaba Madre bebé Chico bebé Te faltó De que en el momento Eran dos líneas cada uno Yo hice dos líneas Y te miraba Y te esperaba No, no Era una misma oración No Dos oraciones Era el final de un verso Y lo otro Es otra parte Es el puente de la canción No, vos hablás de verso Pegada Y de la patronal, bebé No, no Es que es sentido común Aplicado Pero bueno Dale, dale, Costi Dale, dale, Costi Dale, dale Ahí viene Dale Y tu mirada Llamó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y vos, no ¿Por qué me acudió a cantar dos veces? Dale, Costi Y el miedo se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz el nuevo día O a los jóvenes adolescentes Tu mano No, pero pará, manuelito Lo de bajos no Lo de bajos no Lo de bajos no ¿No? ¿No? No hay algo que decir El único que cantó la canción bien Fui yo Fue Fernando No, fui yo Ah, bueno Extraordinario Ahora, ¿por qué no hacemos una versión más moderna Ahora trapeada? ¿Viste que ahora canta como si les doliera la panza? Sí, sí Vamos Menos, yo estoy mal Y no terminan de decir la E o la E Vamos Vamos a trapearlas A ver si Claro De hecho se ven del mundo, chicos Claro Maestro Claudio Está ganando Me nació el temor Sin que me diera cuento yo 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 Que me creció este amor Alimental de cenazos Por favor Por favor Para las paredes De puerto Porreza El trape de nuestro, sí Ah, trape Y no me limé Así que nada Pánico porque me he rechazado Con más de mí llegué No puedo dar la luz De sus raíces Mucho más profundo Y me llamas Y te esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Ella siempre se que mintía Y saló en mi cara Y se inundó Quedan los artistas La habitación, la gente y el miedo El miedo se escapó Por la ventana Y amándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Yo, 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 yo Jóvenes, adolescentes Estamos en la semana más rica Y nuestros amigos de Bonafide Nos mandaron unas cajas llenas de chocolate vicio ¿Quién quiere? Yo Para regalarte a vos que estás del otro lado Todos los días vamos a estar regalando cajas de chocolate vicio de Bonafide De fábrica para tu local, tu casa JCL Elegimos todos ¿Cómo hacemos bebé? A ver Te esperan en su local de Quesada 5.940 de Villa Urquiza Solicitando turno previo Con un montón de productos con descuentos hasta el 30% Y oportunidades para dejar tu casa más linda Y además pagando en 12 cuotas Y no te olvides de que también podés comprar desde tu casa Y ellos te lo envían Conocé todos los productos disponibles Contactándote por Instagram en jcl.sa Por Facebook como jcl sillas y mesas O desde su página web www.jclsa.com Atención porque los domingos atienden con turno Bueno Credil sale a la cancha Llevate hoy tu préstamo Y participa por uno de los 10 Smart TV de 55 pulgadas Que sortean por mes Bien, bueno Además la primera cuota la pagas en septiembre Sí, Smart de 55 pulgadas Y pagas la primera cuota en septiembre Llama al 0810 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3 O metete en credil.com Credil Pedí hoy tu préstamo en cuotas fijas Y mínimos requisitos Y comenzá a pagar en septiembre Gánate el Smart TV Y llévate el efectivo Llama ya al 0810 122 73 73 Anota 0810 122 73 73 Te llevas el dinero hoy Y empiezas a pagar en septiembre Ver bases y condiciones en credil.com Credil El mejor préstamo Siempre Bueno Qué premiazos por favor En este lunes 4 de julio Tenemos las camisetas de la selección Las alternativas Las azules Gentiles a los amigos de 7Sports Ya ponen en Twitter el hashtag Númeral Club del Moro Además premiazos Y falta la palabra Y número clave Sin horóscopo Para hoy lunes Máxima de cuánto para hoy Costi 14 grados Santi Lluvias no No Hasta las 10 Sigue la fiesta en la 100 La radio número 1 de la Argentina En esto que es hoy será El Club del Moro El Club del Moro El Club del Moro Santiago del Moro En la 100 Bien amigos, amigas Estamos terminando este lunes 4 de julio Pero faltó algo ¿Qué faltó? La palabra y el número clave Claro que sí Palabra y número clave Para el día de hoy Vamos con el horóscopo Y el número de la suerte Aries Paciencia Número 57 57 El jorobado Tauro Aprovechar Aprovechen Tauro El número es el 10 El número es el 10 La leche Géminis Comienzos Momento de arrancar De comenzar algo El número es el 83 8-3 El mal tiempo Cáncer Inspiración El número es el 67 6-7 La víbora Leo Solucionar El número es el 4 El número es el 4 Y tenemos la cama Virgo Virgo Regresar Deben volver a algún lado Algún momento Algún tiempo El número es el 71 7-1 Los excrementos Libra Sacar Saquen Lo que nos sirve Afuera El número es el 0-8 El 0-8 El incendio Escorpio Balance Momento de balances Balance Balance para Scorpio El número es el 77 7-7 para Scorpio Las piernas Sagitario Intimidad ¿Qué pasa con Sagitario Y su costado más íntimo? El número es el 0-2 0-2 El niño Capricornio Futuro ¿A dónde van? Futuro El número es el 14 14 Como siempre El borracho Acuario Preocupaciones para Acuario El número es el 25 25 La gallina Pisis 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 Verdad Ante todo Pisis La verdad La aposta El número es el 92 9-2 El médico Repasamos Costi Sí, vamos a repetir palabra y número clave para hoy Dice Aries Paciencia 57 Tauro Aprovechar 10 Géminis Comienzos 83 Cáncer Inspiración 67 Leo Solucionar 04 Virgo Regresar 71 Libra Sacar 08 Scorpio Balance 77 Sagitario Intimidad 02 Capricornio Futuro 14 Acuario Preocupación 25 Pisis Verdad 92 Ahí está entonces ¿La pasaron lindo? ¡Divino! ¡Cómo se ha entrado! Bárbaro Entonces la pasamos también que vamos a hablar mañana ¿A qué hora? A las 6 de la mañana para hacer esto, ¿qué fue y será? El Club del Moro Sigan con Guido, sigan en la cena Hasta mañana, nos amamos, chau El Club del Moro En la mañana de las 100 Tal vez estés caído Hola Capica Y veas todo mal Te arrancaron la esperanza Te mataron la confianza Y no quieres seguir más La fuerza está en nosotros Para poder cambiar No vivía en Argentina Si pudiéramos unirnos ¿Quién podrá impedirnos? Mostrar nuestra verdad Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar ¡Canté! Es aquí, no lo dudes Es aquí, no lo dudes Ni un instante Nuestros padres y abuelos No midieron el esfuerzo De la mano Juntos vamos a arrancar ¡Buenísimo! Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar ¡Canté! Es aquí, no lo dudes Ni un instante Aprendiendo del pasado Sin volver la vista atrás Para todos Argentina es nuestro hogar El Club del Mono En la mañana de las 100 ¡ when! ¡Esta Field Pe pentru curo N Ice Sol An X My Aprendiendo del UN Un Aprendiendo del No En Antes En